naruto mata a tus héroes 01 20 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 01 el bautismo o lo que se esconde bajo los puentes sakura siguió a tazuna por el asentamiento decrépito sintiéndose disgustada y avergonzada por ese disgusto todo estaba desgastado y sucio desde los edificios hasta la gente y había una pequeña voz alarmada en su cabeza que gritaba no toques nada era una tontería porque ya había hecho lo que le correspondía más de lo que le correspondía a veces pensaba de arrastrarse boca abajo en un barro de olor cuestionable pero no se trataba de un ejercicio de supervivencia allí vivía gente todos los días de su vida regateando por verduras que ella no habría tirado sin antes ponerse guantes en casa no era exactamente una miseria ya que había evidencias de esfuerzos por mantener las cosas en buen estado y de haber sido próspero en el pasado pero era un esfuerzo cansado tan marchito como las puntas de las zanahorias que se ofrecían las tierras de cultivo de la zona eran pobres los ríos y los vientos transportaban demasiada sal para que prosperaran sólo los manglares y los bosques de botones en el pasado los ríos ofrecían pescado los bosques de botones un carbón de gran calidad y los pinos del interior alquitrán y resina que se utilizaban en la construcción y reparación de barcos locales y se enviaban a otros lugares pero cuando llegó gadm arrasó los puertos ahora sólo sus barcos podían navegar libremente paralizando el comercio que había sustentado a las islas la mayoría de las familias que vivían aquí las que no habían podido o querido trasladarse ilegalmente a otro lugar se las arreglaban con lo que podían cultivar y con el pescado que ya no podían vender era suficiente para sobrevivir pero era una vida sin lujos ni seguridad financiera fue el primer roce real de sakura con la pobreza y realmente no le gustó ni la vista ni el olor lo suficientemente fuerte como para hacerla querer arrogar la nariz con disgusto humedad pescado y alquitrán nada que ver con su hogar pero perseveró en general no perdía de vista a los niños que habían dejado de jugar para mirarla no tenía mucho dinero para gastar sus fondos operativos los repartía su un incense y a discreción mientras estaban en una misión pero las herramientas ninja eran una tentación incluso para los niños del pueblo que tenían muchos juguetes de verdad a medida que se acercaban al lugar de trabajo sakura se alejó aún más del constructor de puentes se sentía incómoda de pie en la periferia pero tampoco podía ayudar exactamente porque estaba más allá de sus habilidades actuales ayudar y vigilar sus alrededores e incluso si hubiera podido todo su entrenamiento en la academia sólo la había preparado para demoler puentes no para construirlos incluso eso se había limitado a una breve mención ya que aparentemente sus instructores no creían que agregar un conocimiento práctico de explosivos serios junto con la miríada de objetos afilados fuera una decisión inteligente así que simplemente se quedó flotando frotando un pie calzado con sandalias contra el concreto mientras observaba los alrededores habían cubierto bastante el deber de guardia en clase ya que era uno de los trabajos que más se contrataban a los ninjas pero ella esperaba que unjo un incense y estuviera allí la instruyera mientras estaba en el campo una cosa era haber realizado escenarios de prueba dentro de los terrenos de la academia y a veces dentro y alrededor de las calles familiares de konoha pero otra completamente distinta era estar realmente vigilando a alguien técnicamente no se suponía que fuera elegible para el servicio de guardia en solitario hasta que se convirtiera en chun y no cumpliera ciertos requisitos como genin y recibiera autorización para hacerlo pero kakashi sensei era su comandante de campo por lo que no podía discutir con él y en realidad cuando no había tenido tiempo de pensarlo bien se había sentido halagada ahora sin embargo estaba aburrida era su segundo día así pero aunque sólo era de mañana recordaba como el día anterior se había prolongado y prolongado con el equipo de construcción trabajando desde el amanecer hasta el anochecer para lograr el mayor progreso posible eso significaba incluso tomar su comida del mediodía aquí en el puente y resignarse a ir al baño pocas y breves veces el único enemigo al que le habían pedido que se enfrentara era el sueño pero no sabía si estar agradecida por eso o no al parecer tazuna no había confiado del todo en el apoyo poco impresionante de kakashi sensei ya sakura como guardaespaldas por lo que su bolsa no sólo contenía sus herramientas ninja estándar sino también algunas bengalas de magnesio que eran lo suficientemente brillantes como para ser vistas incluso a través de una densa niebla aparentemente los residentes las llevaban en caso de emergencia mientras pescaban y tenían un cierto olor revelador que esperaba que no se quedara permanentemente en su bolso ya era bastante malo que esta ciudad apestara a pescado que pensaría sasuke kun si lo hiciera tal vez finalmente él notara algo al menos le indicó esa parte lógica amarga y que acaba con su estado de ánimo del cerebro de ella mientras se apresuraba a asegurarse de lo contrario porque sakura nunca había dejado de lograr algo por lo que había trabajado duro y nunca había trabajado tan duro por algo como lo hizo por sasuke kun hizo un barrido del perímetro caminó por el puente mirando hacia el agua frunciendo el ceño mientras consideraba lo fácil que podría ser que alguien se acercara en la densa niebla que no se disiparía hasta bien entrada la madrugada pero no era como si pudiera escalar los soportes del puente y echar un vistazo alrededor excepto que recordó de repente podía hacerlo no era un árbol cierto pero el principio sería el mismo incluso podría ser más fácil ya que no tendría el mismo zumbido tenue de interferencia que un árbol vivo ni naruto ni sasuke kun habían dicho nada al respecto pero dados los problemas que estaban teniendo tuvo su primer desafío real a su suposición de que sasuke kun tenía un control del chakra mucho más fino y desarrollado que el suyo ella nunca había sido mejor que sasuke kun en nada antes excepto en hablar en keigo y ella realmente no sabía cómo sentirse al respecto el grito de un pájaro que pasaba perturbó su ensoñación y se liberó de sus pensamientos llenos de sasuke kun apartándose de su vista del agua estaría bien excepto que vaciló mirando hacia atrás por encima del hombro con la vista tan perfectamente oscurecida como estaba y con los soportes del puente tan vulnerables su mente no pudo evitar recordar la forma fácil y sin esfuerzo en que los dos hounen habían usado la superficie del agua como su campo de batalla kakashi sensei había estado seguro de que zabuza estaría demasiado herido para ser una amenaza pero había estado ese esbelto ninja cazador que no lo era y gadme era un hombre rico que ya había enviado a otro equipo para atacarlos mientras estaban en el camino los rumores decían que también viajaba con guarda espaldas y sacaba a sus matones cada vez que la gente del pueblo comenzaba a mostrar signos de recuperación no la falta de personal no era su problema una brisa fría sopló desde el agua y la hizo temblar aunque no por la temperatura de repente sakura se sintió muy vulnerable y ya no estaba muy segura del juicio de kakashi sensei ahora que la posibilidad había surgido se vio obligada a comprobarlo era igual que los monstruos que según ella vivían debajo de su cama cuando era niña sus padres eran unos ninjas absolutamente mediocres pero absolutamente dedicados y después de que su padre falleciera había pasado muchas muchas noches en las que era la única que estaba en casa así que le había tocado comprobarlo ya que le había resultado imposible dormir de otra manera era el mismo tipo de sensación como si algo hubiera llegado a su pecho y estuviera apretándola pero no podía darse la vuelta no ahora en parte se debía a ese viejo terror de la infancia de que si le daba la espalda algo terrible podría pasar y en parte se debía a que esa era su responsabilidad que le había dado kakashi sensei sakura no eludía las tareas que le asignaban sus superiores simplemente no estaba en su carácter incluso si abordaba dicha tarea con un profundo sentimiento de inquietud corrió hacia tazuna para explicarle lo que estaba haciendo para que no se preocupara si desaparecía pero en serio quién cuidaba a quién allí y luego se armó de valor para su tarea al menos con el árbol había tenido la ventaja de empezar desde abajo el agua parecía muy sólida y muy abajo desde su punto de observación pero al igual que trepar a los árboles le resultó fácil lo peor era que a pesar de la capacidad de sus pies para desafiar la gravedad su cabello y su vestido querían sucumbir a ella por lo que tuvo que ignorar uno y luchar con el otro mientras exploraba debajo del puente su rostro ardía por algo más que la sangre que le subía a la cabeza no era como si no llevara pantalones cortos debajo pero aún así decidió que mañana ya que sasuke kun no la vería de todos modos usaría algo un poco más adecuado para acechar bajo los puentes y se cambiaría antes de regresar a la casa de tazuna no es que hubiera nada particularmente interesante que ver debajo su paranoia resultó ser sólo eso y se sintió avergonzada y un poco mareada pero cuando salió con tazuna al día siguiente llevaba una camiseta oscura sin mangas debajo de su vestido que nunca había tenido la intención de que viera la luz del día sólo la había empacado porque había escuchado que las mañanas en el país de las olas serían húmedas y frescas y creía firmemente en usar varias capas para abrigarse sasuke kun no parecía del tipo que encuentra lindo temblar y sin importar lo que dijera y no sobre temblar y quemar calorías había algunas líneas que no cruzaría cuando casi habían llegado al puente se escondió detrás de un edificio para quitarse rápidamente el vestido doblándolo con cuidado y guardándolo en su mochila cuando salió tazuna había terminado de dar instrucciones a su tripulación mientras se acercaba a él se frotó los brazos expuestos con las manos para generar calor entonces nos vas a proteger hoy otra vez le preguntó tazuna de esa manera suya con un tono que estaba a medio camino entre la broma brusca y el mal humor absoluto ella le sonrió con vacilación porque honestamente no estaba segura de cuál de las dos cosas era sí señor respondió ella bueno pues manos a la obra dijo despidiéndola con un gesto tazuna reprimió el impulso de saludarlo sarcásticamente y se alejó del perímetro miró de reojo los barriles de algo por el olor supuso que era alquitrán que habían aparecido durante la noche junto con rollos de rodón y cuerda de pronto recordó una conversación a la que no había prestado mucha atención el día anterior varios de los hombres de la tripulación se irían por la tarde para ayudar a otros miembros de la comunidad a hacer algunas reparaciones y mantenimiento en sus pequeños y destartalados barcos de pesca antes de que llegara la temporada de tormentas tazuna se había sentido irritado pero refunfuñó algo sobre comprender la necesidad de comer cuando estuvo segura de que nadie había saboteado el puente durante la noche ni había colocado trampas que los sentidos de los genin pudieran detectar se recompuso se recogió el pelo en un maño y dio el primer paso desconcertante desde lo alto del puente su estómago pareció convencerse por un momento de que se caería se caería y se ahogaría en esa agua cubierta de niebla moriría y nunca conseguiría ni una cita con sasuke kun pero ella no cayó y ganaría una cita con sasuke kun decidida a ello dio los pasos que la llevaron a un mundo en el que había hormigón sólido bajo sus pies pero había un mar donde debería haber estado el cielo sumergirse bajo la niebla era como caminar dentro de una nube y habría sido terriblemente desorientadora si no hubiera tenido un fuerte sentido de la orientación estaba segura de que había una técnica para evitar que la sangre se le cayera al cerebro pero por ahora tenía que conformarse con caminar rápidamente hacia los pilares situados aproximadamente en el punto medio del tramo actual del puente donde al menos podría estar bien erguida si se apoyaba en las vigas de soporte lo primero que notó fue la tinta tinta impregnada de chakra del tipo que usaban los ninjas y esta tinta comprendió al instante cuando vio al par de shinobi arrodillados en el centro de la estructura jugueteando con algo estaba destinada a amplificar y dirigir una explosión el puño que le apretaba el corazón parecía apretarse con fuerza y sakura no pudo respirar durante un largo momento no pudo pensar casi no tuvo la suficiente presencia de ánimo para mantener los pies firmemente plantados en la parte inferior del puente pero entonces uno de ellos levantó la vista y su mirada se cruzó con la de ella el cabello rila oscuro enmarcaba un rostro atractivo pero no había nada atractivo en su expresión cuando se desenrolló de su posición agachada vio que no podía haber mucha diferencia de edad entre ellos pero la cosa impasible que dormitaba en esos ojos plateados no era nada que hubiera visto en los ojos de ninguno de sus compañeros de clase casi antes de que ella notara que se movía tenía cuchillos en sus manos no cuna es sino cuchillos eran un diseño desconocido para ella con una curvatura extraña y ligera en las hojas sostenidas en un agarre inverso en un ángulo de 45 grados con respecto a sus muñecas había visto esa demostración de agarre una vez aunque no era parte del plan de estudios estándar de la academia el movimiento hacia adelante dejaba un corte profundo el movimiento hacia atrás desgarraba la carne de manera más sucia su extraña parálisis se evaporó y lo único que podía pensar era en la necesidad de escapar llegar a algún lugar donde pudiera encender sus bengalas donde no corriera riesgo de caerse en ningún momento sakura corrió hacia el borde del puente pero no podía olvidar que un paso en falso era la muerte no podía perder ese único punto de contacto que la mantenía alejada de las hambrientas aguas de abajo eso la hizo más lenta de lo que podría haber sido y él casi la atrapó lanzándose hacia adelante con un poderoso salto fue la repentina ausencia de pisadas fuertes lo que la alertó del peligro no esquivó tanto como sacudió su cuerpo bruscamente hacia un lado una mano golpeando contra el puente para mantener el equilibrio esquivó un golpe mortal pero la hoja se enganchó en el borde de su labio y abrió una línea caliente a lo largo de su mejilla la adrenalina le dio la velocidad necesaria para mantenerse por delante del segundo cuchillo aunque el mar genera lo suficientemente estrecho como para que pudiera sentir la hoja clavándose le ligeramente en la pantorrilla mientras lograba dar la vuelta por el borde del puente y lanzarse hacia arriba sus ojos captaron su entorno en un instante y aunque escapar era su principal pensamiento otros se entrometieron más por hábito que por diseño si no fuera por años de condicionamiento nada se habría filtrado a través de su pánico así las cosas la visión de tazuna detuvo sus planes de huida porque él y los demás estaban trabajando sin descanso al final del puente y el shinobi que la perseguía no era la única amenaza sus pies ya se movían mientras su mente buscaba desesperadamente algo parecido a un plan no se le ocurrió nada pero su cuerpo se movió corriendo hacia la ciudad porque esa era la dirección en la que se había estado orientando su mano buscó a tientas en su bolsa una bengala pero una cuchilla afilada que rozó el dorso de su mano la hizo soltarla dejándola deslizarse inútilmente por el puente su cazador aún no había dicho ni una sola palabra y de alguna manera su persecución silenciosa e implacable era casi peor que cualquier burla que pudiera haberle hecho le hizo dolorosamente consciente del miedo que se cernía como un nudo apretado en su pecho apretándose cada vez más no tenía ni la velocidad de sasuke kun ni la resistencia de naruto en cualquier momento los químicos que corrían por sus venas no serían suficientes para impulsarla a seguir adelante de repente se tambaleó hacia los barriles de alquitrán sin siquiera pensar sólo reaccionando y de alguna manera logró levantar uno y arrojárselo a su perseguidor estaba tan cerca cuando ella se dio la vuelta que no tenía espacio para esquivarlo sólo el suficiente para cruzar los brazos y protegerse la cara tal vez fuera la forma en que su chacra se encendía erráticamente tal vez fuera otra cosa pero el barril se dio con un crujido el alquitrán pesado rígido el calor del sol aún no le había dado mucha viscosidad pero aún no suficiente para mancharlo y pegarlo cubrió sus brazos y frente no hubo ningún pensamiento consciente en ello nada que pudiera llamarse un plan pero vio vacilación buscó a tientas otra vengada y luego el magnesio ardía a varios miles de grados y no se podía extinguir con agua de la que podía extraer oxígeno por lo que este tipo de bengalas se utilizaban sólo en emergencias e incluso entonces con extrema precaución en embarcaciones de malera el punto de inflamación del alquitrán era mucho más bajo ella había querido hacerle daño quería evitar que él la lastimara pero era una pesadilla esa cosa negra y hirviente que se comía su carne su ropa incendiándose el olor a piel quemada el grito que le retorcía los labios los cuchillos que se acercaban a ella con una pesada sensación de inevitabilidad sin importar ninguna de esas cosas se las arregló para agarrarle las muñecas ignorando el calor que le quemaba las palmas apretando tan fuerte que juró que podía sentir sus propios huesos crujir estaba gritando pero ella apenas podía oírlo sólo sentía el peso y la fuerza de su cuerpo que dirigía sus cuchillos por un camino terrible descendieron como colmillos gemelos con la intención de devolverle el dolor con la misma moneda toda esa terrible indiferencia se había desvanecido de esos ojos plateados y una luz salvaje los había reemplazado sus rasgos estaban tan retorcidos que ya casi ni parecía humano la fuerza milagrosa que había tenido antes había desaparecido ahora sus músculos temblaban y sabía que no podría contenerlo hasta que muriera le habían dicho que alguien moriría en el fuego no le habían advertido que podría tardar tanto pero si recordaba algo de la academia dejó que un brazo se aflojara y esquivó el cuchillo cuando el impulso del hombre lo empujó hacia adelante aprovechó ese momento para cambiar la empuñadura de su muñeca y clavar el otro cuchillo en un rastro chirriante entre la carne y los huesos el hombre cayó hacia adelante todavía ardiendo todavía gritando todavía muriendo y con un gemido de terror y desdicha ella recogió el cuchillo que no estaba enterrado bajo el cadáver no pensó en encender otra bengala para kakashi sensei ni siquiera en ese momento tenía la intención de enfrentarse a los otros shinobi pequeñas motas de alquitrán hirviendo habían saltado hacia ella y como si fuera carne de cerdo friéndose en una sartén la grasa hirviente de un infierno humano había pintado manchas en su camisa pequeñas llamas intentaban ganar terreno en el material y no tenían mucho éxito ya que la tela había sido tratada pero no había suficiente espacio para la razón cuando el recuerdo del hombre en llamas estaba tan cerca estaba en llamas y lo único en lo que podía pensar era en apagarlo sakura casi se arrojó por el borde del puente recordando sólo en el último momento en su pánico que una caída desde esa altura podría terminar lo que su cazador de ojos plateados había comenzado ella seguía viendo esos ojos seguía observando su piel hervir incluso cuando sus ojos apenas podían enfocar lo suficiente para distinguir un pilar se deslizó más que trepó su chacra aún estaba inseguro y se sumergió profundamente en el agua fría sólo sustituyó un tipo de pánico por otro porque por un momento no pudo recordar cómo nadar casi jadeó y se ahogó pero el primer contacto del agua contra sus dientes fue suficiente para hacerla escupir y agitarse hacia la superficie no fue un baño agradable y sólo fue la suerte lo que evitó que se cortara con el cuchillo que sostenía con fuerza llegó al pilar aferrándose a él desesperadamente alguien sálvame tuvo espacio suficiente para pensar por favor que alguien me salve pero no hubo ningún grito de consuelo ningún indicio de rescate sólo un patrón como una horrible telaraña negra extendida por la parte inferior del puente y otro enemigo ya estaba bajando con fuerza de la adrenalina sus músculos temblaban su cabello le caía sobre la cara el corte en su cara y en el dorso de su mano gritaba al agua salada y ella seguía viendo soles blancos pero no había nadie más sólo sakura sakura se acerró al pilar con los ojos fijos en el shinobi que se encontraba en lo alto no sabía si podría evitar los kunai lanzados desde esa posición no sabía si sería capaz de ver los kunai lanzados sakura había cerrado los ojos instintivamente ante el primer destello del magnesio pero los abrió de nuevo con la misma instintividad a tiempo para recibir el ataque final de su enemigo un enemigo que aún ardía y que había dejado inquietantemente cerca de otros objetos inflamables pero no podía pensar en eso apenas podía mantener la compostura allí una parte de ella se sintió aliviada cuando el shinobi que había seguido trazando con tanto cuidado el patrón que destruiría el puente y a todos los que estaban en él se burló dándole la espalda en una flagrante muestra de desprecio sakura sinceramente no quería nada más que seguir encogida en la línea de agua pero más allá de la luz blanca de las quemaduras de la cornea vio a un hombre ardiendo sus manos temblaban pero el peso sólido de su cuchillo en su mano la mantenía en el suelo no podía permitir que eso le sucediera a tazuna y los demás el miedo era grande pero el miedo de sobrevivir a la explosión que esencialmente habría permitido que sucediera era mayor no por mucho pero lo suficiente se equivocó al empezar a ascender por el pilar su pie pisó un agua que no era tan sólida como la columna y se lastimó la piel de una rodilla y un lado de una ceja le ardía cuando el agua salada se filtraba en ellos pero apretó los dientes y corrió hacia arriba si jadeaba que importaba de todos modos su aproximación no sería ninguna sorpresa y no sabía lo suficiente sobre demoliciones como para juzgar a esta distancia si estaba usando un temporizador mecánico o una mecha de tipo pulso de chakra o qué tan cerca estaba de terminar el patrón de tinta que aseguraría que el puente y todos los que estuvieran en él no serían más que escombros y un recuerdo si terminaba antes de que ella lo alcanzara si eso sucedía ella desvió esa línea de pensamiento ella no sabía cómo desarmar explosivos así como tampoco sabía cómo colocarlos buscó en su bolsa unos cuna y se los arrojó a su enemigo sus manos temblaban pero la sensación fría y familiar de los aros de metal bajo sus dedos le hizo recordar el interminable condicionamiento de la academia en aquel momento no había comprendido las incontables horas de lo que parecía una práctica sin sentido pero ahora sí ahora no importaba que su objetivo fuera una persona en lugar de un objetivo pintado su cuerpo lo sabía aunque su mente se quedara atrás pero este objetivo reaccionó desviando su cuna y con uno de los suyos tenía la sensación de que no era tan rápido como kakashi sensei o zabuza pero eso no le ofrecía ninguna tranquilidad no tenía que ser de nivel jounin para ser mejor que sakura especialmente en este momento los destellos blancos se habían desvanecido un poco pero ella seguía viendo luces de sombras extrañas ella rechazó su cuna y de represalia con el cuchillo pero aunque se asentaba naturalmente en su mano la empuñadura estaba hecha para manos no mucho más grandes que las suyas era torpe en su uso sakura había adoptado el agarre inverso de forma natural la empuñadura y la hoja estaban formadas de tal manera que lo fomentaban pero nunca antes se había defendido con un arma en esa posición uno de sus cuna y raspó la parte plana de la hoja y trazó un camino poco profundo a lo largo de su brazo y ella tuvo que cambiar de posición dramáticamente para evitar que continuara hacia la masa de su cuerpo de alguna manera sin embargo no pudo obligarse a soltar el arma que había agarrado tan desconsideradamente pero el intercambio de cuna y se detuvo cuando la brecha entre ellos se cerró cada uno preparándose para el otro sakura simplemente cargó pero su oponente sacó un pergaminó de su bolsa de equipo y cuando lo abrió era un arma diferente a todo lo que ella había visto antes a pesar de su altura era una especie de garrote de guerra hecho de lo que casi parecía un árbol joven con la raíz en el extremo convertida en un lío de puntas afiladas y hojas dentadas clavadas en la madera no era un arma elegante no era un arma ninja adecuada ni siquiera era un arma con la que la mayoría de los matones callejeros se hubieran sentido satisfechos pero le daba una ventaja aún mayor en cuanto a alcance y la piel los huesos y los músculos mostraban una sorprendente falta de respeto por la artesanía cuando se enfrentaban a suficiente fuerza y esas hojas parecían afiladas como navajas con un brillo enfermizo y bien engrasado la madera estaba teñida de un color marrón intenso y sangriento date prisa niñita gruñó su oponente no tengo todo el día sakura deseaba pensar que era lo suficientemente hábil como para ganar tiempo tal como estaban las cosas necesitaba todo lo que tenía para continuar una batalla que no quería librar toda su voluntad para seguir avanzando esos pocos y tensos segundos en los que habían pensado que kakashi sensei estaba muerto habían sido bastante malos esto era peor quizás era porque estaba sola había esperado que sasuke kun ganara de alguna manera sin importar lo que le hubiera pasado a su hounen sensei pero ella pero la reflexión se detuvo cuando él hizo su primer golpe dejándolo correr por su mano hasta que lo sujetó como un bate fue incluso más largo de lo que ella había pensado y se tambaleó torpemente hacia un lado porque si se olvidaba de sí misma y saltaba ese sería el final como aplastar una mosca incluso si de alguna manera lograba bloquearlo él era más pesado y la ventaja estaba de su lado necesitaba trasladar esta batalla a otra parte especialmente porque no estaba segura de cuánto tiempo más podría mantener sus pies firmemente adheridos a la parte inferior del puente la seguiría ese era el pensamiento que ocupaba su mente mientras trataba de mantenerse fuera de su alcance siendo empujada hacia atrás sin mucha dificultad por su parte su estilo de lucha era tan feo como su arma golpes amplios que se convertían en estocadas salvajes pero en este campo de batalla y contra sakura estaba demostrando ser efectivo se arriesgó a mirar hacia atrás y vio que había perdido más terreno del que creía estaba casi al borde del puente con el gancho y el cable de la grúa de celosía inactiva colgando tentadoramente a lo lejos tal vez su mente estaba nublada por el pánico por lo que no podía elaborar algo lo suficientemente coherente como para llamarlo un plan que insinuara más pasos e intenciones más claras pero necesitaba cambiar el campo de batalla sólo necesitaba sobrevivir al hacerlo ella tenía muchos más shurikens que kuna y si ninguno de ellos le serviría de nada así moría allí así que usó sus suministros libremente tratando de apuntar a sus pies mientras continuaban su rápida y torpedanza ella lo irritaba lo vio claramente y cuando finalmente con un rápido giro de su muñeca en el último segundo y acercándose peligrosamente a su alcance envió una línea de shurikens que golpearon con un ruido sordo a casa lo enfureció cuando él se agachó para sacarlos ella no se dejó engañar en lugar de eso se dio la vuelta corrió y dio el mayor salto de fe que jamás había intentado agarró el cable con la mano libre y lo rodeó con los pies inmediatamente se alegró de haber tenido sólo una mano abierta porque el cable era de acero y cortaba sin piedad incluso más allá de los callos de su arde utilizando su chakra en lugar de la fuerza de su agarre se deslizó hacia arriba su enemigo eligió subir por el costado del puente y ascender por la grúa en una serie de saltos en lugar de duplicar su propio salto sakura sólo tuvo unos segundos para recuperar el aliento antes de que ambos se enfrentaran en combate a lo largo del brazo de la grúa ahora ambos eran más ágiles algo por lo que sakura sintió un profundo arrepentimiento cuando tuvo el espacio para sentir algo y entonces sucedió sakura estaba cansada su chakra no fluía con la misma facilidad que cuando comenzó la pelea y hubo un momento en que su equilibrio era precario y perdió el control apenas logró agarrarse a una de las barras antes de caer y quedar colgando precariamente su único punto de contacto era una mano que estaba resbaladiza por su propia sangre su brazo temblaba mientras luchaba contra la gravedad y el peso de su propio cuerpo ningún combate de entrenamiento en la academia la había preparado para esto siempre había existido la red de seguridad de la rendición ahora sólo había una elección sobre si soltarse o no su oponente parecía ansioso por apresurar su decisión se burló de ella y apoyó un pie sobre su mano que ya estaba completamente lastimada por el contacto con el cable sakura gritó el dolor fue suficiente para superar el cansancio y crear un reflejo instantáneo le clavó el cuchillo en el tobillo perra la maldijo cambiando el peso de su cuerpo para bajar el palo pero ella ya había aprovechado el impulso causado por su movimiento para acercarse lo suficiente para agarrar su otro pie con su mano recién liberada su agarre era sólido alrededor de su tobillo y tiró de él hacia sí con todo lo que le quedaba todo el peso de él estaba sobre esa pierna y estaba lo suficientemente desequilibrado como para que su pie se deslizara hacia adelante esa pulgada necesaria en el aire el peso y la gravedad se apoderaron de ella donde terminaba su fuerza y su pelvis chocó contra la inflexible barra de acero con un crujido sólido casi la tiró hacia abajo con él pero ella usó su cuerpo atrapado para abrirse camino hacia arriba hasta que estuvo agachada sobre el brazo sus piernas se habían enredado torpemente poniendo el cuchillo de nuevo a su alcance sakura lo tomó y sin dudarlo más el miedo la impulsaba a actuar con más rapidez terminó la pelea una vez dos veces porque el miedo la había vuelto torpe y había calculado mal el primer golpe y luego se acabó al principio sólo pudo quedarse allí y temblar preparada casi tan torpemente como él estaba enredado porque ya no podía confiar en su chakra pero luego ya había tenido suficiente quería que esos últimos minutos de su vida nunca hubieran sucedido quería estar en casa y encontrarse despertando de un terrible sueño quería que fuera una de esas raras ocasiones en las que sus padres también estuvieran en casa pero tenía que conformarse con bajar con sacar a los trabajadores de ese puente por si no había llegado a tiempo y en algún lugar bajo sus pies ya había una mecha encendida sakuras movía con excesivo cuidado intentando moverse rápido sin caerse hasta que su mundo fue un ritmo de mover sus pies y manos de un soporte a otro cuando sus pies calzados con sandalias tocaron el cemento se sintió muy extraño surrealista en realidad mientras se tambaleaba de regreso hacia el equipo de trabajo notó que habían arrojado arena sobre los otros shinobi y la habían empapado antes de que se extendiera de alguna manera eso la hizo mirar fijamente porque no se le había ocurrido que los civiles pudieran ser útiles tazuna silbó cuando vio su cuerpo maltrecho y sakura hizo una mueca de dolor si se veía tan mal como se sentía no quería que sasuke kun la viera hasta mucho después de que regresaran a la aldea se dio la vuelta y llamó a otro trabajador más a kun porque no vas a buscar el botiquín de primeros auxilios señaló con el pulgar por encima del hombro el montículo arenoso del cuerpo del otro ninja si quieres podemos encargarnos de él pero tu sensei probablemente querrá echarle un vistazo supongo quiero decir si dijo sakura dudando sin responder simplemente afirmativamente los protocolos adecuados parecían muy lejanos pero tenemos que salir del puente ahora estaban colocando explosivos y no sé lo suficiente sobre ellos como para desactivarlo si él logró colocarlo la sorpresa se extendió por el rostro de tazuna pero fue muy breve parecía casi menos sorprendido que ella en poco tiempo había reunido a su tripulación y se habían retirado a una distancia que sakura pensó que era segura mientras esperaban a que llegara kakashi sensei ella no se había dado cuenta pero habían lanzado la vengala que había dejado caer y él no era tan ajeno a su entorno como ella a ven aquí más a kun llamó tazuna no tiene sentido esperar para limpiarte un poco le dijo ten un poco de consideración con quienes tienen que limpiar tu sangre de la calle uno de los miembros de la tripulación se acercó y ella se dejó llevar fuera del camino tomando prestado espacio en el banco del desalineado jardín delantero de alguien el botiquín de primeros auxilios parecía más un juego de herramientas reutilizado que algo a lo que estaba acostumbrada y masa le sonrió lo siento somos un poco de baja tecnología cuando se trata de algo que no es una emergencia trapos limpios para detener el sangrado alcohol para desinfectar algunas compresas frías si necesita más que eso generalmente significa un viaje inmediato a la clínica de todos modos hay algo que parezca que pueda necesitar puntos preguntó mientras la convencía de sentarse estaba un poco más cerca de derrumbarse el cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico cuando finalmente obligó a sus dedos a soltarse tuvo un destello instantáneo pero abrumador de ojos plateados arrugados por la rabia y el dolor se estremeció tienes frío preguntó masa tenía quizás el doble de edad que ella y un rostro amable sakura negó con la cabeza no dijo con voz ronca se quedó quieta mientras masa intentaba apartarse con cuidado el pelo de la cara pero se le pegaba y tiraba de los cortes y las raspaduras la cinta para la cabeza no era suficiente para sujetarlo después de su chapuzón en el mar masa se quitó de encima el material que le había estado atando el pelo una de esas cosas enormes con flecos que nunca podía decidir si era un pañuelo o una bufanda y que se asociaba mucho con las campañas del desierto shemak algo así este era blanco con una sencilla cuadrícula negra observó distraídamente que su pelo al descubierto era de un marrón fangoso largo hasta la barbilla y cortado de forma irregular adelante atate el pelo con él la persuadió estaba limpio cuando me lo puse esta mañana sakura logró deshacer el nudo de su protector de frente reemplazando su ineficaz cinta por el mucho más efectivo shemak aunque masa tuvo que anudárselo después de buscarlo torpemente y de interponerse en su camino se sentó tranquilamente con las manos en el regazo sosteniendo un bulto de trapos contra el dorso de su mano sangrante no era profunda pero como era el caso de las heridas en la cabeza no había mucha carne para proteger las venas y había estado sangrando profusamente se sentía tan miserable y con el estómago revuelto que apenas se dio cuenta cuando él dirigió su atención a su rostro hasta que le palpó el corte que tenía en la comisura del labio a esto podría dejar cicatriz dijo quizás necesites puntos también te llevaré a la clínica cuando terminemos aquí pero eres lo suficientemente joven como para que incluso si deja cicatriz se desvanezca sakura tenía la sensación de que la idea de tener cicatrices en la cara era algo que debía preocuparle pero cuanto más permanecía sentada más cansancio la agobiaba y más sentía que si giraba la cabeza esos feroces ojos plateados la estarían observando persiguiéndola pensar que estaba muerto no era ningún consuelo porque eso le provocaba un tipo diferente de terror así que ella no miró no hizo mucho no pensó mucho en nada hasta que escuchó el murmullo de la multitud que anunciaba la llegada de kakashi sensei antes de que pudiera verlo tazuna estaba explicando la situación en voz alta y contundente la respuesta de kakashi sensei fue breve clara y luego se fue de nuevo y sakura se quedó en suspenso con todos los demás parecía una espera muy muy larga pero luego se escuchó un alegre inquieme todo despejado bien entonces volvamos al trabajo dijo tazuna la mayoría de los miembros de la tripulación regresaron al lugar de trabajo aunque masa se quedó con ella se estremeció cuando la mano de kakashi bajó en esa familiar y condescendiente palmadita en la cabeza sakura encorvó los hombros hacia adelante kakashi sensei llegas tarde lo acusó ahora que estaba allí casi sollozaba a confesó kakashi sensei lo siento sakura chan se acurrucó más cerca encogiendo las rodillas mientras inhalaba con dificultad y de forma irregular no quería llorar los shinobi no debían hacerlo pero con el peso cálido y sólido de la mano de kakashi descansando sobre su cabeza estaba resultando muy muy difícil alguien se acercó a ellos y ella nos molestó en levantar la vista pero el suave ruido de algo que se colocaba en el suelo la hizo mirarlo por costumbre ella me miraba con horror porque alguien pensaría que yo querría eso era el mismo cuchillo que ella había usado pero el acero estaba descolorido por el calor el cordón de nylon que envolvía la empuñadura se había derretido y el metal expuesto de la empuñadura estaba cubierto de alquitrán y todavía estaba manchado con la sangre del primer hombre que había matado en su vida tentativamente extendió la mano y sus dedos rozaron el trozo de cuerda derretida y quemada se dio la vuelta y la mano de kakashi sensei se apartó los trabajadores habían desenterrado a su primera víctima de su tumba de arena húmeda y su mirada se desvió incluso del débil atisbo que vería desde esa distancia pero sus ojos se posaron en otra parte el sol de la mañana finalmente ardió lo suficiente para evaporar las nubes tiñendo el cielo de un intenso rojo anaranjado y allí en ese cielo ardiente proyectado en una silueta dramática cerca del vértice de la grúa como una especie de bandera ensangrentada moviéndose levemente con la brisa estaba el cuerpo retorcido del segundo sakura lloró llorar no trajo ningún tipo de alivio no como sollozar en los brazos de hino o de su madre sólo una sensación de ser observado juzgado y encontrado deficiente no lloraba en voz alta sakura había sofocado inmediatamente sus sollozos hasta convertirlos en algo parecido a una respiración áspera y entrecortada como sólo pueden hacerlo los niños que han aprendido que llorar sólo atrae a más acosadores y se había secado furiosamente las mejillas con la base de las palmas de las manos tenía la sensación no necesariamente respaldada por pruebas auditivas de que los civiles estaban susurrando sobre ella ese mismo sentido le decía que kakashi sensei la estaba mirando con decepción por lo que luchó por detenerse y tuvo cuidado de no encontrarse con su mirada pero detenerse parecía estar más allá de sus posibilidades no fue hasta que su nariz comenzó a gotear en serio que sus lágrimas comenzaron a disminuir y pudo hurgar en su equipo en busca de un pañuelo de papel desdoblándose de donde había apretado sus rodillas contra su pecho encontró uno por supuesto porque sakura se había entrenado para ser el tipo de chica que nunca salía de casa sin un paquete de pañuelos y un tubo de brillo labial ni siquiera y no podía hacer que una nariz mocosa fuera atractiva cuando se hubo limpiado lo mejor que pudo el dorso de su mano todavía goteaba sangre lentamente y el corte en su rostro sangraba más libremente miró fijamente la mano en la que estaba apretado el pañuelo kakashi sensei yo y parecía que todas las palabras se le atascaban en la garganta quería y no quería hablar de lo que había pasado una parte de ella pensaba que sería mejor que kakashi sensei le dijera que todo estaría bien la otra parte insistía en que él no entendería lo que ella estaba sintiendo la dolorosa y aguda mezcla de culpa y alivio y dolía hablar no sólo emocionalmente sino físicamente las heridas que habían dolido incluso en medio de la pelea de repente parecían mucho peores ahora cuando su mano se acercó instintivamente al corte que tenía en la cara notó que kakashi sensei no estaba de pie sobre ella como ella esperaba en cambio estaba agachado no lo suficientemente cerca como para acosarla pero lo suficientemente cerca como para ser reconfortante de alguna manera kakashi sensei no era necesariamente frío al menos no fuera de esa batalla con zabuza en la que parecía una persona casi completamente diferente pero tampoco era una persona cálida sakura chan dijo casi con dulzura porque no vas con este jovencito y te curas esas heridas sus manos movieron lentamente hacia su rostro y luego las movió rápidamente hacia ella para señalar sus propias heridas parece que duelen me ocuparé de las cosas por ahora hablaremos más tarde no sakura asintió temblorosamente y logró ponerse de pie a pesar de que sus piernas temblaban y tuvo un momento horrible en el que pensó que se desplomaría en el suelo salvó las apariencias fingiendo que había tenido la intención de agarrar los cuchillos pero cuando los encontró en sus manos no supo qué hacer con ellos quería arrojarlos al suelo con un chillido e ir a lavarse las manos porque ambos estaban pegajosos y uno estaba caliente y quería vomitar pero en lugar de eso simplemente los apretó con más fuerza si no quería perder contra hino al menos no podía vomitar en público no sólo estaba en juego su orgullo como ninja sino también su orgullo como mujer entonces después de respirar profundamente lo que no la tranquilizó porque sólo le trajo el hedor alquitrán y plástico derretido sakura se dejó llevar a la clínica la doctora era una mujer robusta de mediana edad que enseguida se horrorizó por su apariencia eso sólo hizo que sakura se sintiera peor incluso antes de que la doctora sacara la aguja y el hilo pero el pinchazo y el escozor de tener todo limpio y desinfectado ayudaron a distraerla de repetir en su mente lo que acababa de suceder sakura había escuchado todas las lecciones sobre compartimentación y racionalización y todas las demás técnicas de afrontamiento que necesitarían como shinobi en el campo había visto las mismas películas le habían mostrado las mismas imágenes había asistido a las mismas demostraciones que el resto de su clase pensó que estaba preparada nadie nunca le había preguntado a sakura si quería ser un ninja pero ella tampoco quería ser otra cosa era lo que hacía su familia no eran como los grandes clanes los enju los yuga o los uchi a ninguno de los dos bandos le había ido bien en las guerras así que eran una familia pequeña su padre había perdido a sus tres hermanos y su madre había tenido una hermana que había sobrevivido a lo peor de la lucha pero su cuerpo fue declarado irrecuperable después de una misión de limpieza fallida y no tenían ninguna técnica distintiva pero eran soldados leales de la aldea hasta ahora había pensado que estaba preparada para esto que sabía lo que significaba ser un shinobi lo que significaba quitarle la vida a otra persona arriesgar su propia vida una y otra y otra vez no podía decidir que había sido peor la pelea en sí o la resolución todavía sentía el terror de ser perseguida por un oponente más fuerte alguien que la cortaría sin piedad si pudiera atraparla pero también podía sentir el calor del fuego golpeando contra su piel se estremeció y se ganó una reprimenda del médico por su problema sakura se esforzó por mantenerse quieta después de eso pero lo que debería haber sido fácil con el cansancio que la agobiaba se convirtió en una prueba era como si quedarse quieta le diera tiempo a los recuerdos para ponerse al día los apartó trató de reemplazarlos con sus fantasías favoritas sobre sasuke kun pero volvieron a filtrarse mucho más nítidas y vívidas eran unos ojos plateados acusadores los que la perseguían en lugar de los ojos oscuros que había pasado tanto tiempo esperando ver en su dirección pero al fin todo terminó el corte que se había hecho en el borde de los labios a lo largo de la mejilla había requerido puntos de sutura y aunque ahora tenía una venda que lo cubría se sentía muy cohibida al respecto y se tocaba los bordes de la venda mientras se miraba en el espejo el raspón a lo largo de la ceja había quedado al descubierto y era un feo campo de costras en desarrollo pero algo le hizo sentir un pinchazo en el pecho al saber que su sonrisa estaría acentuada por una cicatriz durante años el médico había encontrado una cinta para el pelo para ella en sustitución del shemat de masa y ella se pasó la tela gastada pero como le había prometido limpia por las manos solía hacer lo mismo con la cinta de hino enrollándola y retorciéndola entre sus dedos una y otra vez en otro tiempo había sido reconfortante una vez lo peor que le pasó en la vida fueron los acosadores del patio de recreo sakura finalmente se recompuso lo suficiente para salir del pequeño baño donde se había peinado y trató de devolverle la bufanda a masa para darle las gracias pero él le sonrió mientras la tomaba de sus manos y la enrollaba juguetonamente alrededor de su cuello una muestra de agradecimiento por salvarnos a todos hoy dijo dóblalo así le sugirió y con manos hábiles lo volvió a doblar y lo ató de modo que formara una cresta alta frente a su rostro y ahí lo tienes tal vez se note un poco menos hasta que se cure sería mejor si la tela fuera más nueva pero aún así creo que se ve lindo sakura parpadeó y luego se giró para poder verse en el espejo no estaba lo suficientemente alto como para ocultarlo por completo a menos que inclinara la cabeza pero si presentaba una especie de barrera visual que desviaba la atención del vendaje y por alguna razón eso la alivió pero lo que realmente casi irrazonablemente pareció aliviar la presión fue la sincera gratitud en la voz de masa ella sabía que había matado gente hoy casi se le escapó que también los había salvado nunca recordaría exactamente lo que le dijo a masa pero fuera lo que fuese dudaba que realmente transmitiera su agradecimiento ese momento haruno sakura había sido una kunoichi por casualidad ahora ella tenía ahí algo no estaba tan desarrollado como la ambición desbocada de sasuke kun no era tan ruidoso ni abrumador como el camino ninja de naruto pero era el primer brote incipiente de una razón para hacer más que simplemente existir no era una revelación que cambiara su vida no era algo tan grande y abrumador como eso no era lo suficientemente grande como para eliminar todo el miedo y el horror que todavía se aferraban a ella pero fue suficiente para moderarlo fue suficiente para darle espacio para respirar nuevamente por el momento fue suficiente para llevarla de vuelta al puente incluso fue suficiente para que aguantara el resto del día ayudó que tazuna y su equipo de trabajo se hubieran recuperado admirablemente con todos los demás actuando como si todo fuera normal también fue más fácil seguir con los trámites una parte de ella estaba agradecida por esto mientras que otra parte quería que el mundo entero estuviera tan conmocionado como ella pero esta última estaba más débil y con un toque del shemat de masa para tranquilizarse descubrió que el sol todavía viajaba por el cielo al mismo ritmo que lo había hecho esta mañana finalmente se hundió en el horizonte y tazuna y los demás comenzaron a recoger sus herramientas y sakura le habló a kakashi sensei por primera vez desde que había regresado de la clínica por qué por qué tardaste tanto preguntó en voz baja kakashi giró la cabeza para mirarla tuve que lidiar con algunas molestias en el camino al parecer gad no quería correr ningún riesgo con los sobrevivientes que llegaban a casa sakura emitió un suave y extraño sonido de reconocimiento y luego se quedó en silencio nuevamente eso era justo admitió cuando casi habían llegado a la casa de tazuna kakashi sensei era un honin no omnipotente pero cuanto más se acercaban a la casa más nerviosa se ponía su mano seguía subiendo para comprobar el pliegue de la bufanda y empezó a arrastrar los pies a pesar de todo no quería que sasuke kun la viera así a ella ni siquiera le gustaba que la viera cuando estaba toda sonrojada y dorosa por la práctica sakura se había esforzado mucho para no mostrarle nada más que su mejor yo el más sereno ahora no sólo estaba sucia con el pelo lacio y sin volumen sino que naruto estaba obligado a hacerle preguntas y si alguna vez había una cualidad de doble filo era que no sabía cuándo parar sakura no podía pensar en un solo momento en su vida en el que hubiera tenido menos ganas de hablar con alguien y mucho menos con la irritación de la rubia pero cuando entraron después de que ella se quedó indecisa afuera hasta que kakashi sensei la miró significativamente descubrió que ambos chicos habían devorado una cena temprana y básicamente se habían desmayado así que no hubo preguntas sólo miradas preocupadas de tsunami y miradas curiosas de su hijo y silencio en la habitación que compartía con sus compañeros de equipo a juzgar por lo poco que se movió sasuke kun cuando ella entró después de haber tenido la oportunidad de lucharse ambos habían estado explorando sus límites eso era algo que ella entendió pero a pesar de un cansancio físico que no se parecía en nada a nada que hubiera sentido antes no estaba preparada para dormir así que se sentó en silencio limpiando los cuchillos que de alguna manera había traído a casa con ella uno era fácil tenía todo tipo de conocimientos teóricos sobre cómo sacar sangre de casi cualquier cosa el otro era más complicado en muchos sentidos al final cortó el cordón que sujetaba la empuñadura y la frotó con un trapo empapado generosamente en la guarras que había tenido que pedirle prestado a tsunami no había nada que hacer para solucionar la recoloración ella todavía lo estaba mirando cuando kakashi sensei entró en la habitación frotándose el cabello con una toalla se detuvo por un momento pero no dijo nada antes de acomodarse cómodamente en la puerta que conducía a la estrecha terraza sacando ese libro maltratado por una vez no le importó algo en ella había empezado a asociarlo con la ausencia de peligro real fue entonces cuando se dio cuenta de lo difícil que era evitar que se le cerraran los párpados y de cómo todo su cuerpo parecía balancearse hacia adelante cuando no prestaba demasiada atención se acomodó en su futón pero no pudo obligarse a completar el ritual nocturno que había llevado a cabo casi religiosamente desde el momento en que tuvo la oportunidad de pasar una noche en la misma habitación que sasuke kun decir buenas noches sasuke kun con los labios era un pequeño y vertiginoso placer culpable que la hacía sentir como si su día hubiera ido bien sin importar lo que hubiera sucedido en él un día lo diría en voz alta y un día sasuke kun se lo diría de vuelta pero hoy era diferente ella de alguna manera era diferente así que se quedó dormida en silencio mata a tus héroes terror nocturno era una palabra que había oído una o dos veces y sakura como todos había tenido pesadillas en su vida había pensado que podría tener pesadillas después de hoy no esperaba que el puro miedo la sacara del sueño con el corazón palpitando en su pecho y los músculos de su garganta tan tensos que no podía forzar el grito que se acumulaba en su pecho sakura sintió que habría bajo la pesada manta pero cuando se la quitó el repentino frío la mordió como un cuchillo estaba desorientada en la oscuridad de una habitación que todavía le resultaba extraña y seguía viendo movimiento donde no lo había sakura no tomó un cuna y después de haber tirado la manta ese simple movimiento pareció agotar su capacidad de actuar todo lo que le quedaba era quedarse allí sentada y temblar la habitación parecía tan fría pero ella había estado ardiendo los dulces sueños se desvanecieron como algodón de azúcar en la lengua pero éste la persiguió con brutal persistencia esta vez la persecución había durado más esos ojos plateados la habían empujado hasta que sintió que sus pulmones iban a estallar hasta que su garganta ardió por jadeos desesperados en busca de aire hasta que todo su costado era un calambre retorcido como un cuna y clavándose en su costado y ella simplemente se había rendido cuando no pudo soportarlo más se desplomó en el suelo de rodillas sollozando y entonces él se vino paso a paso cada sonido era anormalmente fuerte y esta vez había sido ella la que se había quemado fue sólo un sueño que no tuvo el efecto habitual sólo pudo agacharse allí sobre sus rodillas y codos hundiendo los dedos en su cabello mientras su respiración rápida y superficial la mareaba pensó que se iba a desmayar pero entonces una mano descendió suavemente sobre su cabeza una mano cálida y familiar sakura-chan eso fue todo no le ofreció más palabras de consuelo pero fueron suficientes para evitar que se pusiera a hiperventilar y se sentó con ella mientras el pánico se calmaba hasta que se recuperó lo suficiente para recostarse y acurrucarse en una posición de cochinilla exhausta tuvo que hacerlo dos veces más antes de que llegara la mañana pero si despertaba a naruto o a sasuke-kun nunca hablaban en el tercer episodio fue un despertar mucho menos violento y la parálisis inducida por el terror se había transformado en una necesidad urgente de moverse aunque su cuerpo se quejaba de no haber descansado bien ese impulso no desapareció con la luz del sol la ponía nerviosa tanto que era tan torpe como una niña con los palillos le alegraba mucho que sasuke-kun hubiera estado ausente cuando finalmente se despertó por última vez y naruto seguía roncando tan fuerte que se le oía en toda la casa cuando terminó de comer miró a kakashi-sensei su ojo visible se arrogó formando esa familiar medialuna hoy estás conmigo sakura dijo alegremente deber de guardia para los dos sakura se alegró al oír eso aunque una parte de ella sabía que ahora que garma había dejado en claro que no iba a esperar a que zabuza se recuperara kakashi-sensei ya no podría confiarle la seguridad de tazuna pero oírlo decirlo fue tranquilizadora se alejó para prepararse para irse con sólo un leve borde de inquietud los cuchillos quedaron debajo de su almohada no tenía fundas para ellos y eran demasiado largos para su equipo habitual y no estaba segura de si quería volver a usarlos pero cuando consideró simplemente tirarlos no pudo hacerlo era una estupidez porque sólo eran de metal y recuerdos no había tenido esas reservas con respecto a su camiseta sin mangas la habían arrojado sin contemplaciones a la basura incinerable y su vestido rojo que se había librado de la pelea volvió a ser su prenda preferida con kakashi-sensei allí dudaba que se encontrara caminando boca abajo por debajo del puente por más tiempo la bufanda que más le había dado amablemente se veía un poco extraña con ella de una manera en que no se veía con la camiseta sin mangas pero se la puso de todas cienas la noche parecía muy lejana kakashi-sensei estaba allí y sasuke-kun no la había visto y cuando llegaron al puente fue casi como si nunca hubiera sucedido los cuerpos habían desaparecido hacía tiempo y habían limpiado lo peor del desastre de alquitrán y arena del día anterior aún así la inquietud la atormentaba mientras patrullaban la zona seguía esperando que los shinobi surgieran de la niebla kakashi-sensei debió haber notado su inquietud porque una vez que estuvo lo suficientemente satisfecho como para dejar que el equipo de trabajo subiera al puente para comenzar su día le hizo un gesto para que lo siguiera ella se sorprendió cuando él retrocedió desde el borde delantero de la construcción hasta la orilla donde la condujo hasta la costa habían reforzado el área con rocas grandes antes de comenzar la construcción pero les resultó bastante fácil saltar de roca en roca con una nueva comprensión de cómo se podía usar su chakra ni siquiera los que tenían una capa de lodo en desarrollo eran tan traicioneros kakashi-sensei le sonrió cuando se encontró con él en el fondo donde el mar lamía suavemente las rocas probablemente será un poco tedioso para ti hoy si sólo estabas haciendo guardia así que hoy vamos a pasar a la lección número 2 sobre los modos básicos de movimiento ninja caminar sobre el agua tienes todo el día y mucha agua dijo con un gesto expansivo hacia el mar su sonrisa se hizo más profunda estoy seguro de que ya conoces la teoría y si no probablemente puedas adivinarla todo lo que queda es la práctica caminar sobre el agua le resultó tan instintivo a sakura como trepar a los árboles tal vez se debía a que su chakra era más débil que el de naruto o sasuke kun pero después de inmersiones parciales había sido lo suficientemente cautelosa como para usar sus nuevas habilidades y aferrarse a una roca mientras se acostumbraba a ella comenzó a entender cómo interconectar su chakra con el flujo natural del agua para que quedara firme bajo sus pies la última hora de la mañana se adentraba con cautela en el mar donde el rocío no era tan fuerte y no tenía que preocuparse por las olas aunque seguía teniendo cuidado no le hacía falta tanta concentración como para no mirar con el ceño fruncido su vestido estaba empapado de cintura para abajo y los paneles de tela mojada le golpeaban las piernas y se le pegaban había sido un regalo de sus padres y además uno muy caro y cuando no estaba empapado y no esperaba que desafiara la gravedad era una prenda muy querida era linda y distintiva combinaba lo femenino con lo práctico o eso había pensado tal vez si la corto para hacer una blusa consideró esa posibilidad y decidió que esa podría ser la mejor opción le había gustado la forma en que la falda había ayudado a desviar la atención del hecho de que aún no tenía caderas que destacar así que si compraba una sobre falda más corta sus pensamientos se desvanecieron normalmente la idea de ir de compras habría apaciguado la irritación que se había ido acumulando a medida que lidiaba con las limitaciones de su vestido pero hoy seguía siendo un nudo duro y persistente en su pecho volvió la mirada hacia la orilla y descubrió que había llegado más lejos de lo que había pensado aunque caminar sobre el agua era más agotador que dar un paseo por su jardín no requería tanto chakra como para correr el riesgo de tener que nadar de vuelta durante horas pero había una necesidad feroz de moverse era difícil de explicar incluso para ella misma al cambiar la forma en que su chakra mantenía el agua como una superficie sólida bajo sus pies permitió que adquiriera una consistencia menos parecida a la del suelo y más parecida a la del barro desplazando su peso hacia adelante el agua brotó detrás de sus talones como los bloques de velocidad de la naturaleza hubo un momento en el que reafirmó la tensión superficial y luego se fue como un pájaro que hubiera visto a un gato ignoró su respiración a favor de centrar su atención en sus pies no sólo para mantener el agua firme sino también para conseguir ese ángulo perfecto para generar impulso al lanzar todo su peso hacia adelante contra lo que esencialmente era una serie interminable de bloques de salida de repente iba más rápido de lo que jamás había logrado en tierra las rocas aparecieron más rápido de lo que esperaba la pendiente pronunciada de las mismas era como si alguien hubiera dejado caer un muro en su camino pero un repentino ataque de osadía hizo que no redujera la velocidad en lugar de eso utilizó el impulso en lugar del chakra para escalarlo lo más alto que pudo y en el punto más alto sucumbió a la llamada del vacío se impulsó dando todo lo que tenía para alejarse de las rocas todo incluido el chakra fue algo instintivo y reflexivo malo porque de repente estaba volando ciegamente hacia atrás en un arco mucho más alto del que había planeado y la sorpresa y algo más que un poco de miedo ralentizaron sus reacciones no se dio la vuelta a tiempo por lo que cayó con las manos extendidas en lugar de aterrizar con los pies por delante sakura entró en pánico concentrándose tanto en hacer que el agua se solidificara que ni siquiera consideró que sin un conocimiento práctico de cómo reforzar sus muñecas con chakra el impacto iba a ser mucho peor que si simplemente hubiera hecho una zambullida la primera mano que bajó cedió con un horrible pinchazo y ella cayó de costado el agua subió a su encuentro como una bocetada de la mano de un dios el impacto la dejó sin aliento y cuando jadeó desesperadamente en busca de aire inhaló agua en su lugar un cierto sentido de autoconservación logró perforar la nube de ahogamiento que ocupaba los centros superiores de su cerebro se agitó sin gracia hasta la superficie tosiendo violentamente y sólo después de varios minutos de mantenerse a flote torpemente recordó que había dominado la técnica de caminar sobre el agua se arrastró fuera del agua haciendo una mueca de dolor cuando su muñeca protestó todo su costado se sentía como si fuera de dolerle sakura todavía estaba ocupada vomitando el resto del agua cuando se dio cuenta de que kakashi sensei estaba allí o mejor dicho de los pies calzados con sandalias de kakashi sensei que aparecieron en su línea de visión actualmente limitada y estaban por supuesto conectados con el resto de él aunque hiciste una impresionante exhibición de acrobacias aéreas sakura chan dijo arrastrando las palabras es posible que te hayas adelantado un poco tu muñeca está bien sakura flexionó los dedos y luego los apretó hasta formar un puño sabía que había tenido suerte podría haberse roto el dedo pero en cambio sólo le quedó una dolorosa torcedura si sensei susurró se puso de pie lentamente con la mano sana sobre la muñeca dolorida se arriesgó a mirar a kakashi sensei por debajo de sus pestañas preparándose para una reprimenda pero su expresión no insinuaba enojo en todo caso parecía un poco desconcertado ella todavía se estaba acostumbrando a su capacidad de ser tan expresivo con tampoco de su rostro visible pero no creía que lo estuviera malinterpretando al ver que ella lo estaba observando se rió entre dientes y se pasó la mano por su peculiar cabello plateado fue un control de chakra impresionante incluso al final aunque no lo creas pero vamos a llevarte a la clínica es posible que te hayas quitado los puntos sakura se estiró con cautela para comprobar el vendaje y sus dedos se tiñeron de un rosa acuoso no se suponía que lo mojara dijo sin comprender recordando recién ahora esa advertencia ha dijo kakashi sensei en señal de reconocimiento bueno existe una larga tradición entre los shinobi de hacer cosas en contra de los consejos médicos sakura asintió tontamente y comenzó la caminata incómoda y rígida hacia la clínica se sorprendió un poco al encontrar a kakashi sensei acompañándola pero la clínica estaba mucho más cerca que la casa de tazuna sani a estas alturas gadm sabría que el constructor de puentes ya no estaba siendo custodiado por un solo genin allí al final dijo kakashi sensei casualmente recuerdas lo que hiciste usé chakra murmuró sakura correcto respondió con un tono audible de diversión pero recuerdas cómo lo usaste sakura se dio cuenta de lo dolorido que estaba su rostro al pensarlo recordó el impulso pero los detalles se habían perdido en la oleada de miedo que siguió sakura negó con la cabeza ah bueno sakura lo miró de reojo hice algo mal kakashi sensei para ella la respuesta era claramente sí pero todavía estaba esperando su crítica más inesperado que erróneo trabajaremos en ello incluso con tu aterrizaje creo que es seguro decir que tienes los conocimientos básicos de cómo caminar sobre el agua naruto y sasuke estarán celosos no sakura hizo una mueca al recordar ese breve destello de antagonismo de ambos chicos cuando kakashi sensei había usado su ejemplo para provocarlos no le importaba lo que naruto pensara de ella pero le importaba profundamente lo que sasuke kun pensara no quería ser su rival quería ser su novia kakashi sensei aparentemente interpretó correctamente su mirada poco amistosa ya que levantó las manos en señal de apaciguamiento ma ma no hay necesidad de lucir tan antipática se sumieron en un silencio incómodo o al menos sakura se sentía incómoda kakashi sensei estaba leyendo de nuevo lo que dificultaba evaluar su estado de ánimo ese no fue el caso del médico que naturalmente estaba indignado sakura simplemente se agachó y esperó no era como si quisiera cicatrices o complicaciones más graves pero la lengua ácida que podría haberle lanzado a naruto y a los otros idiotas de su edad simplemente se marchitó ante la ira de los adultos así que fue una sakura completamente miserable la que salió de la clínica sosteniendo una bolsa de hielo en su muñeca fue sólo un esguince y relativamente menor pero fue otra molestia más que se agregó a una lista creciente la conmoción y el shock fueron tan fuertes que las náuseas se le acumularon como una serpiente dormida en el estómago no lo suficiente como para vomitar sólo lo suficiente como para hacerla sentir mal y ella quedó empapada otra vez sakura luchó por no llorar había llorado después bueno después y eso había sido bastante malo llorar sólo porque no se sentía bien era algo que hacían los bebés así que apretó los dientes y pasó el resto del día acechando patrones debajo del puente culpando a la humedad en sus mejillas por el rocío había intentado trotar pero aunque todavía no se le formaban moretones visibles había golpeado el agua con tanta fuerza que le dolía el movimiento evitaba que sus músculos se endurecieran y le daba algo que hacer que no fuera a revivir esos largos momentos en el aire la anticipación del impacto había sido inquietantemente reminiscente del día anterior esa misma hiperconciencia del tiempo cada segundo largo y distinto como el latido del corazón golpeando en sus oídos el mundo se había encogido a una pequeña esfera de no quiero morir el miedo más fuerte que cualquier otro sonido sakura se agarró el brazo superior con su mano sana y caminó más rápido el día finalmente se apagó y ella pudo regresar a casa de tazuna sakura estaba ansiosa por alejarse del puente y temía el momento en que se esperara que durmiera lo único que hacía tolerable la perspectiva de la llegada de la noche era sasuke-kun y ella estaba en un estado casi tan lamentable hoy como ayer pero sasuke-kun no estaba allí tampoco naruto ninguno de los dos había regresado para la cena lo que fue motivo suficiente para que kakashi-sensei fuera a ver cómo estaban sólo para informarles que casi habían dominado el ejercicio de trepar árboles y que los dejara tranquilos con una amargura que nunca antes había empañado sus pensamientos sobre sasuke-kun se preguntó por qué tardaba tanto en dominar algo que era mucho menos difícil que su ninjutsu de fuego una vez que ayudó a tsunami a lavar los platos de la cena y se guchó teniendo cuidado de no mojar el vendaje en su cara no había nada que hacer más que sentarse con kakashi-sensei en su habitación compartida y comenzar el largo y tedioso proceso de limpiar y engrasar sus armas ya que se habían mojado tanto como ella su estado de ánimo se fue oscureciendo con el cielo pero no fue hasta que kakashi-sensei dijo despreocupadamente si pures más ese kunai podrás usarlo como espejo de señales que ella había estado trabajando sin pensar en el mismo kunai durante casi una hora lo colocó con cuidado en el suelo frente a ella y contempló su forma práctica y afilada kakashi-sensei ¿alguna vez has pensado en por qué eres un shinobi? kakashi-sensei emitió un sonido pensativo que siguió con un largo silencio sakura estaba empezando a pensar que no respondería cuando finalmente habló no pero no sé ser otra cosa así que no es una pregunta particularmente difícil sakura reflexionó sobre esa respuesta que era tan insatisfactoría como todas las demás respuestas que había dado sobre sí mismo mejora, mejora ¿el miedo? aclaró suspiró muy suavemente y guardó el libro para algunos, sí para otros, no no es así no hay ningún tipo de reglamento o protocolo para eso, sakura-chan ¿cómo lidias con el miedo? es algo que tú decides ella juntó las rodillas hasta el pecho y las rodeó con los brazos ¿y si? susurró ¿y si la próxima vez hay más? ¿y si son más fuertes que yo? no puedo dejar de pensar en ello no puedo dejar de soñar con ello dijo con la voz entrecortada sakura, dijo kakashi-sensei su voz firme sin ser áspera levántate confundida, sakura hizo lo que le dijo y lo siguió obedientemente hacia afuera la luna estaba coronando la línea de árboles llena y densa proyectando largas sombras que convertían el paisaje familiar en algo extraño y ajeno cuando la alejó de la casa deteniéndose en el borde del bosque se giró para mirarla puede que haya sido intencional o puede que haya sido una coincidencia pero una marcada sombra oscureció la parte visible de su rostro borrando la mayor parte de su expresión y en ese momento, kakashi-senpai parecía tan extraño y ajeno como el resto del paisaje sakura, ¿alguna vez has pensado por qué te asignaron a este escuadrón? preguntó haciendo eco de su pregunta anterior y ruka-sensei dijo que tenía que ver con nuestras notas respondió sakura, vacilante o, más específicamente, con las notas de sasuke-kun y naruto no recordaba si las suyas habían estado implicadas en esa discusión normalmente tenía una memoria excelente pero ese día había ocurrido varios incidentes muy angustiantes y los demás escuadrones también fueron asignados utilizando ese criterio sakura dudó, porque nunca lo había considerado pero no podía ser la mayoría de las puntuaciones se anunciaban públicamente para fomentar la competencia pero sasuke-kun había sido el único shinobi en tener puntuaciones tan altas en casi todas las áreas y naruto había sido, bueno, naruto todos los demás habían caído en un rango más normal con un buen desempeño en algunas áreas y peor en otras no ella lo había planteado como una pregunta la respuesta de Kakashi-sensei fue más directa no cada escuadrón, incluidos aquellos que fracasaron y fueron enviados de regreso a la academia fueron evaluados y seleccionados cuidadosamente para satisfacer una necesidad de la aldea el equipo de Asuma se especializará en inteligencia su ubicación estaba casi garantizada, dado el éxito que han tenido los escuadrones anteriores formados a partir de sus familias el equipo de Purenai se especializará en rastreo ahora, y había un tono ligeramente burlón en la palabra ¿cuál crees que es la designación del equipo 7? Sakura se estremeció, pero pensó en sus compañeros de equipo, no sólo en cómo los había conocido en la academia, sino también en lo que había aprendido sobre ellos desde entonces sus ojos se posaron en el hombre que había sido designado como su sensei algo incómodo se instaló en su pecho y se sintió aún más aislada de lo que los eventos de los últimos días habían logrado hacerla sentir porque si se dejaba a sí misma fuera de la ecuación, era obvio combate dijo en voz baja el equipo 7 es un escuadrón de combate pero yo, levantó una mano en un gesto brusco que cortó el rastro incierto de sus palabras a la dura luz de la luna, era un extraño, una curva afilada y delgada como una sonrisa hostil tú, dijo, fuiste evaluada como un tipo genjutsu incluso en la academia, deberías haber sido consciente de que son más raros que los de tipo ninjutsu o taijutsu ¿alguna vez sentiste curiosidad por saber por qué no te asignaron a alguien como Kurenai? Sakura negó con la cabeza la habían asignado a un escuadrón con Sasuke-kun, ese había sido su objetivo ¿por qué lo habría cuestionado? a fue una sílaba aguda y contundente ¿sabías que en la academia se enseñaba a trepar árboles? ahora ni siquiera se habla de ello como técnica teórica para evitar que los estudiantes demasiado confiados lo intenten sin supervisión pero en su día se utilizaba para medir la aptitud de un estudiante para controlar su chakra la capacidad de chakra es relativamente fácil de medir mientras que el control es mucho más difícil de evaluar solo cuando un estudiante es capaz de caminar por los árboles se considera que tiene el control necesario para aprender una amplia gama de jutsus funcionales ¿puedes adivinar por qué esto podría haber sido importante? Sakura no estaba acostumbrada a no tener las respuestas que un profesor le exigía eso la inquietaba, la ponía nerviosa pero solo podía sacudir la cabeza porque la guerra es una bestia con una dieta poco exigente y cada aldea lucha por alimentarla una vez, los candidatos con un control avanzado del chakra fueron enviados a clases diseñadas para verlos en el campo lo antes posible piense en ello, y su voz era ligera y aguda, como una carrera para fabricar armas no todo el potencial del mundo es útil si no se puede utilizar por lo que aquellos estudiantes que podían moldear su chakra fueron puestos en primera línea para ganar más tiempo para entrenar a aquellos cuyos sistemas de chakra se estabilizaron más tarde Sasuke tiene un control del chakra mediocre lo que estás viendo en su entrenamiento está muy cerca del promedio tú, por otro lado, podrías trepar a los árboles después de una sola demostración aprendiste a caminar sobre el agua en una sola mañana tú y esta vez el pronombre la apuñalote habrías encontrado en un campo de batalla mucho, mucho antes de las 11 si hubieras nacido a tiempo para ver esa última guerra antes que Sasuke o Naruto no habrías estado listo, pero si hubieras sobrevivido, tu recompensa sería un ascenso de campo a Chunin y entonces nunca habría habido un Hounin-sensei allí para salvarte Sakura temblaba apretó los puños e intentó respirar por la boca, pero no le sirvió de nada era como si el peso ominoso y terrible de las palabras de Kakashi-sensei la estuvieran aplastando como piedras que le oprimían el pecho y cada frase lo acercaba al colapso por la tensión eso es el verdadero miedo, Sakura dijo y como el sol saliendo de detrás de las nupes de tormenta, Kakashi-sensei dio un paso adelante hacia la luz de la luna y toda esa terrible presión se desvaneció ella se desplomó, jadeando y se encogió de miedo cuando él se la extendió pero él solo la bajó con esa familiar palmadita en la cabeza ya sabes cómo se siente si quieres luchar contra eso, ayuda si la brecha de habilidades te favorece esta vez, nuestros enemigos son en su mayoría matones que nunca fueron ninjas o ninjas renegados que, por una razón u otra, nunca pasaron del rango de Genin eso significa que, en general, son indisciplinados lo que los hará más susceptibles a lo que estoy a punto de enseñarte ¿Ku qué? ¿Cómo convertir el miedo en un arma? y la razón por la que nunca se ha formado un escuadrón de combate sin un tipo Genjutsu en él aún no tienes suficiente chakra o experiencia para hacer uso de muchos Jutsus, pero el magen Narakumi no Jutsu debería estar dentro de tus capacidades es el mismo Jutsu que usé contra ti el día de la prueba de la campana Sakura se encogió cuando la imagen de un Sasuke Kun ensangrentado y destrozado apareció en su memoria un experto puede usarlo para intensificar la reacción natural del cuerpo al miedo hasta que tu oponente hiperventile no eres lo suficientemente fuerte como para hacer que alguien se desplome pero si te superan en número, te dará tiempo para escapar y luego, dijo con más cariño, Sensei puede venir corriendo a salvarte Sakura deseaba poder volver al momento en el que hubiera creído eso con todo el corazón pero lo que le ofrecía era mucho mejor que nada así que concentró todas sus considerables habilidades de análisis y memorización en este Jutsu repitiendo minuciosamente las señales que Kakashi Sensei le había demostrado hasta que pudo unirlas en una cadena fluida fue entonces cuando comenzó a canalizar chakra con cautela memorizando la forma en que cada señal ayudaba a dirigirlo y manipularlo era más difícil que caminar sobre el agua, un poco menos intuitivo pero cuando la luna los miró desde donde había llegado al cielo fue recompensada con su primer destello de algo era como una neblina que le había dado la impresión fugaz de una figura desplomada frente a Kakashi Sensei antes de que él la disipara con una sola señal con la mano buen trabajo, Sakura-chan, la felicitó es la primera vez que ves al fantasma ¿el fantasma? preguntó con curiosidad, dejando caer las manos a los costados sintió una sensación de satisfacción que era más pacífica que triunfal pero también como si necesitara otra ducha antes de volver a meterse en su futón y desplomarse incluso siendo lo más cuidadosa posible con su chakra había gastado mucho en intentos fallidos y habían sido días muy largos es como los especialistas en genjutsu llaman a la imagen que ven cuando usan un genjutsu es un reflejo de lo que ve tu oponente, superpuesto sobre el entorno real sería peligroso si no pudieras ver ambos, ¿no? Kakashi Sensei le sonrió y su sonrisa de respuesta podría haber sido un poco trémula, pero estaba presente no creía que estuviera tan cansada como para no soñar ni creía que los sueños se desvanecerían pero creía que ahora tenía el coraje suficiente para sobrevivir la noche tal vez no mañana, o las noches que vendrían después pero esta noche Kakashi Sensei la mantendría a salvo de todo, excepto de sus sueños y de aquellos que ella tenía que aprender a enfrentar por sí misma se despertó solo dos veces, brevemente, antes de volver a caer en un sueño agotador ni siquiera se dio cuenta de que Sasuke había regresado satisfecho y feliz por haber logrado dominar el ejercicio de trepar árboles n barra a ¿te has dado cuenta? la llamada del vacío, el llamado del vacío, es cuando estás parado al borde de un cañón y una parte de ti quiere saltar del borde ahora sí Sakura estaba muy rígida cuando se levantó del futón pero era más una molestia que un dolor intenso entre los puntos y las costras el leve dolor en la muñeca cuando se incorporó fue más leve que el indescriptible sonido de los ronquidos de Naruto se había despertado un rato antes del amanecer, no del todo descansada pero bastante segura de que era incapaz de volver a dormirse especialmente porque alguien parecía haber instalado un aserralero en la habitación mientras ella dormía así que se quedó allí tumbada, mirando la pared y observando como la calidad de la luz cambiaba lentamente estaba algo resentida por el hecho de que el cuerpo de Naruto, tendido de forma desgarbada le impedía darse la vuelta para pasar el tiempo mirando a Sasuke-kun normalmente dormía en el medio pero como se había ido a dormir sola a excepción de Kakashi-sensei había arrastrado su futón más cerca de la pared antes de desplomarse en él ni siquiera se había dado cuenta de que los demás habían entrado aunque cuando se había despertado por la noche estaba bastante segura de que Naruto no había estado allí así que había llegado muy tarde lo que era bueno para la calidad del sueño de todos los demás Sakura había luchado contra la inquietud durante lo que probablemente fue la mayor parte de una hora antes de que su necesidad de moverse superara el deseo de fingir que no había otro día en el puente esperándola fue más la necesidad de usar el baño lo que la decidió que cualquier otra cosa y como estaba despierta, repasó su rutina matutina lo que la hizo sentir razonablemente humana de nuevo especialmente cuando salió a la terraza después de terminar de vestirse y pasó un tiempo estirándose cuando volvió a entrar, Tsunami ya estaba levantado y preparando el desayuno y Kakashi-sensei estaba tirado en la mesa leer pornografía abiertamente tan temprano en la mañana en la casa de otra persona le dio ganas de pegarle, pero la otra persona en la mesa la distrajo habían pasado solo unos días pero ahora parecía que había pasado mucho más tiempo desde la última vez que vio a Sasuke-kun estaba tan emocionada que casi olvidó cosas como la costra áspera junto a su ceja o el vendaje que cubría sus puntos pero cuando Sasuke-kun la miró y abrió mucho los ojos, todo volvió a su mente ella agachó la barbilla y se ocultó tras la barrera del shemak que estaba demostrando ser una prenda de vestir mucho más útil que su vestido rojo buenos días, Sasuke-kun murmuró contra el mantel mientras se sentaba y de inmediato se arrepintió, porque podría haber ido a ayudar a Tsunami lo que no la habría dejado expuesta al escrutinio de Sasuke-kun su abierta sorpresa pronto se desvaneció cuando dominó su expresión pero todavía estaba allí en el tono de su voz cuando preguntó ¿pasó algo, Sakura? ella se sonrojó un poco porque él se molestó en preguntar y abrió la boca para decirle no le salieron las palabras se sorprendió y lo intentó de nuevo, pero aunque buscaba no había absolutamente nada sobre ese día que quisiera contarle porque contárselo sería revivirlo y eso ya lo hacía bastante en sueños Sakura no quería traer ese miedo, esa sangre, esa muerte y ese dolor a esa habitación no donde comían sus comidas no en una casa desgastada con una familia que se amaba profundamente uno de los cuales la miraba con curiosidad y el otro la miraba con complicidad no es nada dijo débilmente solo fui, torpe Sasuke-kun no parecía creerle pero no estaba en su carácter discutir en la mesa del desayuno sobre el bienestar de otra persona aunque una parte no muy enterrada de ella quería que lo hiciera en cambio, tuvo que conformarse con mirar de reojo a Kakashi-sensei quien le dedicó una sonrisa alentadora que le hizo entrecerrar los ojos entonces, comenzó, redirigiendo la atención de la mesa hacia él creo que deberíamos dejar que Naruto duerma hasta tarde pero creo que ya es hora de que te unas a nosotros en la guardia, Sasuke mata a tus héroes Sasuke-kun estaba allí, pero también la niebla era más pesado de lo habitual, pero eso pareció complacer a Tazuna descubrió por qué cuando llegaron al puente y encontraron al resto de la tripulación ya reunida todos sonreían y se daban codazos como niños con un secreto lo que despertó la curiosidad de Sakura, a pesar de que la niebla la ponía nerviosa una mano se deslizó hacia arriba para agarrarse la parte superior del brazo y su respiración se volvió un poco más superficial pero se dijo a sí misma que era una tontería entrar en pánico mientras Kakashi-sensei y Sasuke-kun estuvieran allí incluso casi lo creyó mientras Kakashi-sensei iba a limpiar el puente ella y Sasuke-kun se quedaron esperando con los demás Masa aprovechó la oportunidad para acercarse a ellos vio que había cambiado su bufanda y que su cabello castaño cortado al ras estaba ahora recogido por un shemak más colorido en azul y negro buenos días, Sakura-chan dijo, sonriéndole y amiga de Sakura-chan Sakura respondió automáticamente el saludo mientras que Sasuke-kun gruñó una respuesta ¿por qué están todos tan emocionados? pregunto la sonrisa de Masa se hizo más amplia hoy es día de entrega y hay una niebla espesa lo que significa que no tenemos que apresurarnos tanto ¿día de entrega? en ese momento, Kakashi-sensei dio el visto bueno vamos dijo Masa, ya lo veréis él y los demás avanzaron, riendo suavemente y poniéndose los guantes en lugar de continuar con sus tareas habituales dos de ellos se pusieron inmediatamente a trabajar para que el motor de la grúa que a veces se oponía, funcionara sin problemas mientras los demás se agrupaban cerca de un borde del puente Masa les hizo un gesto para que se acercaran y Sakura se fue, seguida en silencio por Sasuke-kun cuando llegó al borde, miró hacia abajo esperando ver un mar envuelto en niebla y se sorprendió al ver en cambio una gran barcaza que se encontraba muy baja en el agua su tripulación se movía con gran destreza en el desmontaje de las lonas de los materiales para el puente no reconoció a la mayoría de ellos pero Masa se inclinó y le explicó que su puente era un puente de vigas de varios tramos continuos que estaban construyendo tramo a tramo como este último tramo se había terminado con éxito tendrían que construir nuevas ataguías para construir el siguiente conjunto de pilares ya tenían las tablestacas y otros equipos para las ataguías escondidos en almacenes pero la barcaza traía nuevas varillas de refuerzo cemento y áridos así como las vigas de hormigón pretensado que debían fabricarse fuera del lugar todo ello tuvo que ser contrabandeado desde el continente lo que no solo los puso en riesgo de ser descubiertos por Badm sino que ralentizó considerablemente el proceso de construcción Sakura escuchó cortésmente aunque no con mucha atención pero era un tema del que Masa obviamente sabía mucho cuando ella lo comentó él se rió pero pronto uno de sus compañeros de tripulación lo hizo callar y Sakura se quedó sola con Sasuke-kun se le ocurrían muchos, muchos escenarios en los que quedarse sola con Sasuke-kun era mucho más atractivo unos en los que no había un banco de niebla denso en el que su imaginación seguía evocando movimiento y en los que Sasuke-kun no la miraba con recelo cada vez que su mano se movía hacia su bolsa de kunai escondió la barbilla bajo la barrera de su shemag y entrelazó los dedos aunque hacer esto último hizo que su corazón se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con la presencia de Sasuke-kun ayer no fue tan malo pensó desesperada para sí misma pero ayer no había sido tan brumoso y no habían estado contrabandeando suministros justo debajo de las narices de Ganu y por eso no pudieron permitirse el lujo de poner en funcionamiento la aldea como era debido observó Kaxi-sensei con voz suave y baja el contrabando suele ser caro y, para empezar, construir un puente de este tamaño no es barato Sakura asintió y Sasuke-kun hizo ese característico HN de reconocimiento y ese fue el final de la conversación por un tiempo porque de alguna manera ella no pudo obligarse a tratar de engatusar a Sasuke-kun para que discutiera todos los temas que ella pensó que podrían interesarle simplemente se desvanecieron incluso cuando ella estaba tratando de darle forma en su mente puede haber sido porque se distraía constantemente porque no era lo suficientemente capaz de seguir todo el movimiento a su alrededor y sonar medio ingeniosa sus maestros de clase kunoichi se habrían sentido muy decepcionados ya habían descargado en el puente más varillas de refuerzo y cemento de los que había visto en su vida y se habían llevado a otro lugar para asegurarlos la barcaza se alzó del agua mientras se retiraban varias toneladas de material era impresionantemente eficiente incluso desde la perspectiva de un ninja y Sakura estaba empezando a pensar que todo iría sobre ruedas cuando la niebla empezó a espesarse antinaturalmente rápido su mano se hundió en su bolsa en busca de un kunai incluso antes de oír la orden controlada de Kakashi-sensei todos fuera del puente ordenó, lo suficientemente fuerte para que se escuchara pero sin siquiera un atisbo del pánico que ella estaba sintiendo excepto tú, Tazuna deberías quedarte cerca el operador de la grúa que había levantado una de las enormes vigas de hormigón pretensado hasta la mitad se quedó flotando indeciso por un momento antes de que Kakashi-sensei le ordenara con firmeza que la dejara y así lo hizo, corriendo hacia la orilla mientras la niebla se lo tragaba a medida que se espesaba pronto, se volvió lo suficientemente espesa como para dar una sensación de aislamiento total como si hubieran quedado varados en una isla con una barrera marina hostil no podía decir si la calidad amortiguadora de la niebla era psicológica o un componente del jutsu pero los sonidos del asentamiento se habían desvanecido su agarre en su cuna y se hizo más fuerte y tuvo un extraño e irrelevante deseo de que fuera el cuchillo ya había demostrado su valía lo que podría haberla hecho sentir como si ya hubiera demostrado su valía no es que le hubiera ofrecido mucho consuelo tal vez la desconcertaran las propiedades de camuflaje de la niebla natural tal vez la asociara para siempre con mirar hacia abajo desde el costado de un puente y tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre pero este tipo de niebla, este tipo de niebla anunciaba un demonio y cuando llegó, lo hizo desde la orilla impidiéndoles retirarse fácilmente hacia tierra ese puente, que ella ya había aprendido que era un campo de batalla brutal sería el escenario en el que se decidiría ese pequeño drama humano Sakura se estremeció su palma estaba húmeda contra la empuñadura envuelta de su kunai pero cambió su centro de gravedad para estar mejor preparada para recibir un golpe lamento haberte hecho esperar Kakashi dijo la voz de Zabuza, rompiendo el silencio vigilante veo que todavía tienes a esos mocosos contigo todavía tiemblan, pobrecito al principio, Sakura pensó que estaba hablando de ella pero era su respiración la que estaba demasiado acelerada no su mano la que estaba inestable fue sólo cuando Sasuke Kunzmo vio que recordó a Zabuza burlándose de él en su primer encuentro y entonces Zabuza estaba allí, a su alrededor pero por orden de Kakashi Sensei, Sasuke los derribó a todos su corazón se agitó un poco por algo más que miedo ante la demostración de habilidad bruta de Sasuke Kunz que no se parecía en nada a la cruda y cruel batalla en la que había participado hace sólo unos días era como comparar el poderoso vuelo de un águila con la desgarbada trayectoria de un abejorro un nuevo orgullo por estar en el equipo de Sasuke Kun la inundó pero se desvaneció con un ataque de preocupación nerviosa cuando Zabuza lo señaló como un objetivo para el falso ninja cazador que lo acompañaba pero ella hizo lo que se suponía que debía hacer y se mantuvo firme junto a Tazuna mientras se formaban dos batallas distintas incluso cuando estaba claro que esa brecha de habilidad de la que había hablado Kakashi Sensei estaba a favor del ninja llamado Aku ¿estará bien? Tazuna le preguntó en voz baja es mi compañero de equipo Susurrosa Kura con la voz tensa por la emoción reprimida tengo que confiar en él y era algo difícil de hacer pero todo su entrenamiento en la academia indicaba claramente su papel en este escenario era Tazuna a quien les habían pagado para proteger si era golpeado por un cuna y extraviado en cualquiera de las batallas si moría, el resultado de cualquiera de estas batallas se volvería irrelevante no sólo desde la perspectiva del fracaso de la misión sino que había llegado a comprender en estos últimos días que su conocimiento y determinación eran tan importantes para construir este puente como todos los materiales reunidos si moría, sería la victoria de Gadm así que se mantuvo alerta porque el demonio de la niebla y Kakashi Sensei estaban demasiado igualados si Zabuza lograba atraparlo de nuevo aunque fuera por poco tiempo la atravesaría para llegar a Tazuna Sakura conocía su deber no deseaba que Tazuna muriera y que esa gente quedara bajo el yugo de Gadm pero era igualmente el arraigado sentido de autoconservación lo que la hacía hiperconsciente de su entorno y era la paranoia, esa sensación de ser perseguida que la perseguía con ojos de mercurio lo que la hacía sospechar que alguien la atacaba desde todas partes era un nivel de tensión casi insostenible que se rompió sólo una vez con la llegada de Naruto aunque fue bienvenida dadas las dificultades de Sasuke-kun de alguna manera se las arregló para que fuera desagradable pero estaba demasiado herida como para confiar en el giro de la batalla cuando las sombras comenzaron a resolverse en una multitud entera de personas al final del puente hubo un momento de reconocimiento de autosatisfacción ella había esperado lo peor y había sucedido y había un extraño tipo de alivio en eso antes de que se viera obligada a enfrentar la realidad de que Gad no había confiado en que este enfrentamiento de rencor no terminaría de la misma manera que el primer encuentro y ella estaba en una posición terrible desde la cual admirar su determinación de que las cosas se resolvieran por sí solas a su manera Aku y su límite de linaje habían cerrado el escape a la tierra la feroz batalla de Kakashi-sensei y Zabuza haría que maniobrar alrededor de ellos en el puente fuera casi imposible y ahora había más matones y ninjas renegados de los que se podían contar fácilmente reunidos al final del puente como una manada de animales depredadores esperando olfatear la debilidad sólo tenía unos segundos para decidir lo que iba a hacer y su única certeza era que no quería quedar atrapada en el puente y no podía dejar a Tazuna podía retirarse debajo del puente y dirigirse a la orilla desde allí pero Tazuna pesaba al menos el doble que ella y era de su altura tal vez más si morían por una caída desde la parte inferior del puente porque no tenía práctica alguna en llevar una carga tan pesada mientras estaba boca abajo y se acerraba tenazmente con su chakra eso sería mejor que ser apuñalada hasta la muerte pero no era el tipo de mejora que esperaba necesitaba retirarse a sí misma y a Tazuna del campo Sakura comprendía la decisión de Kakashi-sensei de mantenerlo allí impidiendo que Zabuza enviara a su cazador tras él mientras él entretenía al equipo 7 pero eso había cambiado con la llegada de los hombres de Gan y si no podía hundirse tendría que hacerlo si podía soportar el peso de Tazuna el tiempo suficiente para evitar que cayeran podría llevarlos a la barcaza si no hubieran subido a bordo incluso si lo hubieran hecho podría hacer que Tazuna se mantuviera a flote cerca de uno de los muelles seguramente no todos serían capaces de caminar sobre el agua la única dificultad allí radicaba en una multitud de hostiles entre ella y su objetivo porque en ese momento un ninja de la niebla sangrienta se encontraba entre ellos y el muelle más cercano en la otra dirección pero impresas en su memoria estaban las palabras de Kakashi-sensei eran solo matones y genin que habían abandonado sus aldeas una parte de su mente insistía en que ella solo era una genin y que solo había una como ella y que no había forma de que esto pudiera funcionar pero si había otras opciones no podía verlas quédate cerca de mí le dijo a Tazuna con una voz que el miedo hizo más feroz envainó su kunai respiró profundamente y se arriesgó a cerrar los ojos con fuerza por un momento porque no quería estar allí quería fingir que estaba en otro lugar donde nunca había oído hablar de Gan y luego abrió los ojos porque estaba allí sus dedos se flexionaron con facilidad a través de la secuencia de sellos que había aprendido de memoria con tanto esfuerzo magen narakuminó jutsu en el último sello de la secuencia sintió una pesada y enfermiza sensación de duda que la acosaba había tantos pero luego sintió la enorme atracción que sentía por su chakra observó como los ojos perdían el foco y las mandíbulas se aflojaban la mayor parte de la multitud atrapada en las garras de su técnica cuando el primer hombre gritó agarró la muñeca de Tazuna y se lanzó hacia adelante con el hombre mayor a cuestas no había atrapado a todos pero había causado el caos suficiente para darle unos segundos preciosos algunos de los que estaban al tanto estaban preocupados por sus compañeros algunos por una trampa que no podían ver pero a Sakura no le importaba cuando estuvo lo suficientemente cerca se arriesgó a acercarse a la barandilla para buscar la barcaza pero todo lo que vio fue agua vacía donde había estado la barcaza y un yate reluciente que no podía pertenecer a nadie más que a Gan se tambaleó y casi se detuvo por completo pero estaba a menos de 10 pasos del enemigo más cercano sus ojos se posaron en la vida de hormigón todavía suspendida en el aire si, Sakura cargó a Tazuna sobre sus hombros con un gruñido de esfuerzo antes de que él tuviera tiempo de protestar su peso la limitaba mucho pero de alguna manera logró subirse a la barandilla y se lanzó hacia adelante para correr si se tambaleaba, caería pero de alguna manera sus pies se mantuvieron en el estrecho camino uno de los matones se abalanzó sobre ella y podría haberla agarrado si no hubiera tenido que empujar a un lado a varios hombres que todavía estaban atrapados con su genjutsu pero entonces, demasiado pronto salió corriendo del puente saltar fue tan malo como la primera vez que lo hizo, pero calculó bien el arco y sus pies cayeron sobre la viga de concreto con un golpe satisfactorio y algo doloroso el impulso la impulsó hacia adelante y tuvo que estirar una mano y usar el cable de acero algo que volvió a desgarrarle la palma para mantenerse en el camino incluso mientras la viga misma giraba sobre el eje proporcionado por el cable su peso fue suficiente para hacer que la viga se moviera de modo que primero corrió cuesta arriba y luego se lanzó desde el borde inferior de una pendiente pronunciada saltó como lo había hecho ayer desde las rocas empujando con su chakra al mismo tiempo que saltaba y funcionó todavía no entendía realmente lo que estaba haciendo solo estaba operando con el recuerdo de un solo accidente pero de repente estaba volando pero eso fue solo una ilusión de una fracción de segundo ya que se hizo muy claro que se estaba cayendo y que iba a doler y había dos hombres apoyados contra la barandilla en la proa del yate y su camino los llevaría a volar sobre sus cabezas y oh dios iba a doler apuñaló un cuna y en la vela cuando pasaron junto a ella esperando desesperadamente perder algo de impulso pero su cuna y era lo suficientemente afilado y eran lo suficientemente pesados como para que no fuera hasta los bordes doblemente reforzados que pareciera ayudar en absoluto todavía se estrellaron contra la cubierta con suficiente fuerza como para que el chakra que agarraba con sus pies solo la derramara hacia adelante e introdujera sus rodillas dolorosamente en la cubierta y su nariz impactó con solo un poco menos de fuerza y el peso de Tazuna siguió adelante a pesar de que se había detenido perdió su control sobre Tazuna y él se derramó hacia adelante con un gruñido sibilante Sakura gimió mientras se levantaba pero no tuvo tiempo de contar sus moretones solo lo suficiente para parpadear y olvidarse de la desorientación que le produjo el haber sido golpeada de cara contra una superficie dura y cuando levantó la cabeza sabiendo que tenía que levantarse que había dos enemigos detrás de ella vio a otro hombre salir de la cabina del piloto había sangre de su nariz filtrándose hacia su boca lágrimas derramándose de sus ojos por algo más que el dolor y su único y abrumador pensamiento era no quiero morir de alguna manera Sakura se puso de pie los primeros dos pasos fueron una agonía en sus rodillas que se relajaron solo un poco mientras tiraba de un jade ante Tazuna para ponerlo de pie ella apoyó su peso contra el de él y él se tambaleó hacia adelante y ella le gritó sigue adelante dirigiéndolo en dirección a la timonera opuesta a la dirección en la que se acercaba el tercer enemigo que había visto no se le escapó la urgencia y se lanzó hacia adelante poniendo rumbo a una carrera que todavía parecía tan lenta que rechinaba los dientes mientras recuperaba el aliento Sakura no se atrevió a mirar atrás pero no necesitaba hacerlo podía oír sus pasos duros y pesados contra la cubierta demasiado cerca para sentirse cómoda los había visto de reojo cuando volaban sobre ellos uno de ellos era un hombre corpulento de cuello grueso más gordo que musculoso y con una espesa melena su compañero era más nervudo y llevaba el pelo de un verde intenso recogido en una larga cola de caballo el segundo llevaba una espada pero no recordaba que el primero llevara armas visibles sus hombros estaban tensos con la anticipación de un kunai pero nunca llegó las armas de proyectiles como los kunai y los shuriken aparentemente requerían demasiada destreza y práctica para este pequeño contingente de matones de gadm o tal vez simplemente no los preferían pero eran tres y ella estaría igualmente muerta si uno de ellos lograba golpear su cabeza con suficiente fuerza contra las ventanas de la timonera fueron los pasos del hombre gordo los que la alcanzaron primero curiosamente y sintió que su corazón se estremecía cuando algo se enganchó en las puntas de su cabello manos agarrando ella había llegado a la altura del mástil y ahora lo agarró con ambas manos usándolas para cambiar de dirección mucho más rápido de lo que él podía su impulso la hizo girar fuera de su alcance y la forma en que se había alejado significó que podía balancear sus piernas hacia arriba y plantarlas sólidamente en su espalda había tenido la intención de hacer otra cosa entonces algo que no la comprometiera por completo al ataque con otro perseguidor a sólo unos metros de distancia pero una mano estaba resbaladiza por la sangre de donde el cable se había desgarrado en su mano la otra estaba resbaladiza por el sudor de los nervios y una muñeca estaba más débil de lo que debería haber estado el mástil se deslizó bajo sus dedos y ella cayó sobre su enemigo él intentó levantarse pero ella saltó hacia adelante enredando sus dedos en su cabello y aplastándolo contra la cubierta con toda la fuerza de la desesperación una vez dos veces se quedó sin fuerzas tres y de repente sintió un peso frío sobre el hombro que la hizo soltar a su víctima al instante muy lentamente con cuidado giró la cabeza hasta que su visión periférica enfocó exactamente lo que había temido la espada no estaba bien cuidada estaba llena de óxido y lo suficientemente desafilada como para que le hubiera valido una reprimenda en la academia pero aquí en el mundo real estaba aprendiendo que no hacía falta tener armas en perfecto estado para matar a alguien creo dijo en un tono cargado de amenaza que ya es suficiente pequeña perra la espada descansaba sobre su hombro ligeramente inclinada de modo que la punta estaba sobre la región de su esternón por ahora el filo estaba recto hacia abajo como un perro con sus dientes apoyados ligeramente contra la piel pero no le llevaría nada de tiempo girarlo y cortarle la cabeza mientras pensaba eso él ejerció un poco más de presión sobre la hoja y ésta arrancó la tela de su vestido y se clavó en su piel sus ojos se dirigieron reflexivamente hacia Tazuna ella había tenido esperanzas ni siquiera sabía que había tenido pero Tazuna estaba apoyado con la espalda contra la barandilla casi como si hubiera tenido la intención de saltar y probar suerte en el agua pero no lo había logrado y si hubiera sido más lento en levantar la mano el alambre que ahora estaba tenso alrededor de su cuello lo habría matado un hombre lo estaba enrollando con una lentitud agonizante cuya sonrisa era un claro testimonio de que no estaba del todo decepcionado por esos pocos segundos más de dolor y miedo él no la estaba mirando en absoluto y Sakura sabía lo que tenía que hacer hubo un instante en el que no quería en el que no quería en absoluto ser la heroína porque era una shinobi y los héroes shinobi terminaban con sus nombres grabados en una piedra solitaria pero el entrenamiento la conciencia algo la impulsaba a seguir adelante su mano se inclinó hacia su bolsa de cuna y antes de que su captor pudiera hacer más que gruñir una sola sílaba y presionar más fuerte su espada dos cuna y fueron enviados en un camino infalible directo a las costillas del otro hombre un tercero volando desviado Tazuna no dudó empujó hacia adelante con una mano para aflojar el alambre el otro puño volando hacia adelante con fuerza endurecida por el trabajo para estrellarse contra el rostro de su atacante el hombre se derrumbó Sakura no vio nada de esto ni siquiera tuvo tiempo de comprobar si su puntería era acertada en cambio casi tan pronto como soltó la espada no era lo bastante buena para lanzar a ciegas ni siquiera a esa distancia se dejó caer hacia atrás y el ángulo de su clavícula impidió que la espada se dirigiera fácilmente hacia su garganta si él hubiera ejercido menos presión hacia abajo si hubiera girado más la espada al principio hubiera pensado en soltarse ella habría muerto así las cosas desgarró un trozo de piel y carne cuando la espada rozó el hueso pero tan pronto como juzgó que el ángulo era lo suficientemente bueno Sakura se lanzó hacia atrás contra él abrió los brazos de par en par mientras se tambaleaba hacia atrás y tan pronto como Sakura pudo avanzar a paso de tortuga para ponerse fuera de su alcance se volvió hacia él con un kunai en cada mano él gruñó y se lanzó hacia adelante y Sakura intentó esquivarlo sus pies enredándose en las piernas del hombre inconsciente cayó pesadamente un kunai y se le escapó y apenas logró salir del alcance de un poderoso golpe que la habría abierto en dos como un tronco podrido sus manos se golpearon contra el plano en ángulo de las ventanas de la timonera y se giró hacia un lado sus ojos apenas captaron el destello del acero que era la evidencia de otra estocada su respiración era entrecortada sus rodillas ardían y estaba absolutamente segura de que no podría mantener ese ritmo pero de alguna manera la terrible danza continuó mientras usaba el mástil para evitar el siguiente golpe el acero resonando con un tono feo que lo marcaba como mal forjado como si eso importara a medida que se cansaba se le hacía cada vez más difícil esquivar el ataque hasta que una estocada casi le dio en el blanco y la hoja silbó entre su brazo y sus costillas lo que vino después fue instintivo apretó el brazo con fuerza atrapando la hoja plana y casi inofensiva en su quietud cortó pero la hoja estaba lo suficientemente desafilada como para que sin una fuerza real detrás no cortara profundamente ella se desanimó y apartó la espada a un lado arrancándose la de las manos de su enemigo cuando él se lanzó hacia adelante ella tomó su único cuna y lo hundió profundamente lo que la dejó dentro del círculo de sus brazos como una especie de burla de un abrazo cambió su peso se agachó ignoró sus manos que intentaron sacarla de nuevo y dio todo lo que tenía para empujar el cuna y hacia arriba tembló mientras soportaba más peso de él la hoja se hundía más profundamente desgarrando a medida que avanzaba un líquido mucho más rancio y asqueroso que la sangre corría por el mango de su cuna y recorría el camino de sus antebrazos y goteaba de sus codos las heridas en el estómago no eran mortales al instante pero sí extremadamente dolorosas lo que sólo significaba que si bien sus esfuerzos eran débiles parecía que su peso tardaba mucho en cubrirla sin fuerzas una parte de ella sabía que debería haberse apartado antes y haber acabado con el tercer hombre que todavía estaba allí pero estaba muy muy cansada había puesto casi todo lo que tenía en ese único golpe así que se tambaleó hacia atrás sin gracia dejándolo caer al suelo con un ruido sordo y carnoso Sakura tardó en recuperar el equilibrio y cada respiración traía consigo un olor que le daba ganas de vomitar pero finalmente se giró para ver qué era lo que seguía y tuvo que parpadear dos veces para entender que lo que seguía no iba a ser una pelea porque Tazura había atado al tercer hombre con su propio alambre y lo había dejado sangrar mientras se refugiaba en la timonera le hizo un gesto vigoroso a través del cristal y luego le hizo un gesto para que entrara Sakura asintió lentamente pero antes de irse comprobó el pulso del hombre más pesado que había sido el primer enemigo en caer su pulso era muy lento pero presente así que cortó su camisa en ataduras improvisadas y lo dejó donde estaba a mitad de camino hacia la timonera de repente tuvo la impresión de que la cubierta vibraba pero cuando se alejaron del puente comprendió que no era su imaginación a pesar de que tenía velas este yate también tenía un motor Tazuna le sonrió cuando entró en la cabina del piloto confía en que Gat no dejará que una nimiedad como los vientos favorables se interpongan en su camino alardeó luego frunció el ceño chica parece que vas a caerte o a vomitar siéntate Sakura lo hizo agradecida pero eso sólo le dio la oportunidad de ver exactamente cuán desagradable era la herida de la espada sobre su clavícula había un colgajo irregular de piel donde básicamente estaba fileteada tal vez de dos pulgadas de ancho en la clavícula y estrechándose hasta un corte más superficial sobre el lado interno de su pecho derecho y todo sangraba profusamente lo que podría haber explicado por qué se sentía tan enferma la hizo sentir aún más enferma mirarlo y cuando lo tocó por primera vez para tratar de detener el sangrado derramó el contenido de su estómago sobre la madera dura reluciente Tazuna ni siquiera se inmutó sólo la miró preocupado mientras los alejaba del puente llegando finalmente al muelle ¿podrás hacerlo? le preguntó Tazuna inclinándose con las manos en los muslos Sakura asintió sin apartar la mano de donde sostenía un fajo de tela que había recogido el dolor era intenso pero no imposible se sentía menos propensa a desmayarse y había terminado con sus arcadas antes de que Tazuna se fuera a amarrar el yate así que se puso de pie con cuidado tratando de no empujar nada sus rodillas gravemente magulladas se habían endurecido un poco mientras estaba sentada por lo que su andar era torpe pero logró llegar a tierra y de alguna manera a pesar de lo lento y cojeando que fue el viaje finalmente regresaron al puente para descubrir que la situación se había resuelto decididamente a su favor Sasuke-kun parecía maltrecho pero Sakura se sintió profundamente aliviada al descubrir que todos habían sobrevivido Naruto lucía inusualmente melancólico pero se alegró cuando miró hacia ella y la notó acercarse Sakura-chan dijo galopando hacia ella su expresión pasó de complácida a preocupada y luego a algo completamente distinto a medida que se acercaba arrugó la nariz ¿qué es ese olor? se quejó ¿te caíste en una alcantarilla? una parte de ella sabía que él no había querido decir nada con eso era simplemente la manera de Naruto de soltar casi todos los pensamientos que tenía en la cabeza en el instante en que se le ocurrían e incluso ella sabía a qué olía pero había algo absolutamente sucio incrustado en sus brazos y estaba en carne viva y ahora finalmente era seguro sentir el punto de inflamación de su temperamento explotó y fue sólo cuando la mano de Kakashi Sensei se posó sobre su muñeca como un grillete y dijo bruscamente Sakura que se dio cuenta de que había estado a punto de golpear a Naruto no como solía hacerlo sino un golpe real y verdadero Sakura se hundió en el agarre de Kakashi Sensei y las lágrimas comenzaron a derramarse convirtiéndose rápidamente en sollozos entrecortados porque no podía respirar por la nariz en absoluto ella estaba vagamente consciente de que Naruto revoloteaba inútilmente diciendo eh Sakura Chan lo siento no quise decir eso y divagando una y otra vez hasta que Kakashi Sensei intervino Naruto danos un poco despacio ordenó y la genin rubia obedeció de mala gana Kakashi Sensei se colocó frente a ella proporcionándole una especie de escudo por el que estaba agradecida porque aunque la mayoría de la multitud estaba ocupada lidiando con los matones de Gadm quienes aparentemente se habían rendido Gadm mismo no estaba a la vista o estaba de un humor autocomplaciente sentía que la gente la estaba mirando que tan malo es Sakura Chan le preguntó Kakashi Sensei gentilmente mi nariz dijo y aquí llegó la mano que no agarraba su vendaje improvisado para cubrir la otra Kakashi Sensei se inclinó hacia delante muy lentamente y le bajó la bufanda algo necesario porque había metido la barbilla en el hueco de la garganta Sakura todavía se acobardó un poco ante el contacto definitivamente la rompiste confirmó Kakashi Sensei por suerte estamos en algún lugar donde podemos arreglarla bien y pronto estarás como nueva veamos la otra Sakura intentó apartar la tela pero la sangre coagulada hizo que también le arrancara la carne lo que hizo que todo volviera a sangrar Kakashi Sensei frunció el ceño y miró algo por encima del hombro Sakura necesito quedarme aquí hasta que todos los hombres de Garme estén a salvo si envío a Sasuke y Naruto contigo ¿crees que podrás llegar a la clínica? Sakura miró hacia sus pies donde el esmate de sus uñas estaba descascarado y agrietado comparado con el resto no se veía tan mal aunque todavía sentía la incomodidad de dos aterrizajes muy fuertes que parecían aumentar y reverberar con cada paso si buena chica dijo Kakashi Sensei poniendo una mano muy muy suavemente sobre su cabeza la doctora está aquí así que la enviaré para que conozca a los tres Naruto estará bien creo pero asegúrate de que Sasuke se deje examinar Sakura emitió un vago sonido de aprobación antes de darse la vuelta y caminar en la dirección correcta antes de llegar muy lejos se detuvo y se dio la vuelta hay tres en el yate los hombres de Gadm aclaró dos estaban vivos uno no Kakashi Sensei asintió y sintiéndose segura de que Tazuna y esos hombres ya no eran su responsabilidad Sakura comenzó la larga y dolorosa segunda etapa de su viaje subir desde el puerto había sido difícil era peor ahora que Naruto trotaba a su lado lanzándole miradas que mezclaban preocupación y curiosidad con el rabillo del ojo podía ver a Sasuke Kun siguiéndola ligeramente pero su mundo se había convertido en un túnel cada vez más estrecho que finalmente se volvió completamente oscuro su última sensación fue la de lanzarse hacia adelante en dirección a la carretera y unos brazos que la sujetaron sin demasiada delicadeza cuando Sakura despertó en un momento agudo y doloroso en el que recuperó la conciencia de repente con el corazón palpitando con fuerza pero con todos los miembros demasiado pesados para moverlos se encontró en la clínica alguien le había quitado la ropa y se había puesto una camiseta holgada y unos pantalones cortos que no recordaba haber tenido y dado lo bien que olía probablemente también la había ayudado a asearse estaba cómodamente hervida alguien había tenido mucho cuidado con la disposición de sus almohadas sus dedos movieron tentativamente hacia su clavícula impulsados por una sensación de curiosidad morbosa pero un ruido la distrajo miró a la izquierda y vio a Kakashi Sensei recostado cómodamente en una silla con su omnipresente novela abierta Sakura sintió un momento de curiosidad probablemente atribuible a la sensación de lánguida y distante que probablemente indicaba que estaba tomando analgésicos fuertes ya fuera el mismo libro que siempre estaba leyendo o una serie pero el pensamiento se desvaneció mientras él hablaba no te molestaría en eso Sakura-chan el médico prometió despellejarme si te quitas estos puntos le pediremos al ninja médico que lo revise cuando regresemos a la aldea probablemente dirán que la herida en tu rostro es cosmética y que la aldea no pagará ni organizará el tratamiento en ese caso pero las cicatrices que podrían comprometer tu rendimiento es algo que se toman muy en serio así que ten paciencia por ahora ¿no? Sakura dejó caer las manos sobre su regazo aunque el deseo de investigarlo todavía era fuerte aunque pensó dado que la última vez que lo miré y lo toqué o omité tal vez lo mejor sería dejarlo en paz contempló sus manos en silencio durante un largo momento con la muñeca torcida recién vendada y la otra palma vendada donde se la había desgarrado con el cable Sakura había tenido ampollas y moretones antes se había despellejado los nudillos durante el entrenamiento pero estas eran sus primeras lesiones importantes y eran tan feas parecía que no debería importar pero si importaba todas las profesoras de sus clases de kunoichi bueno no todas habían sido glamorosas y sensuales pero ninguna de ellas tenía cicatrices aunque su pelo era tan largo como el de hino era mucho más áspero sin importar qué tipo de productos usara ya había estado en desventaja debido a su frente ancha y a su absoluta falta de especialización ahora bien podría simplemente admitir la derrota Sasuke-kun nunca Sasuke-kun estaba bien preguntó recordando de repente lo maltrecho que se veía también era la primera vez que esa imagen intocable se desmentía tan gravemente Kakashi-sensei inclinó la cabeza hacia la pantalla para iluminarla Sasuke está duermiendo después de la pelea nada tan malo como tú agotamiento de chakra principalmente y algo de dolor muscular y hematomas menores por el senbon así que dale dos o tres días y debería estar como nuevo Sakura se relajó un poco ante esa noticia pero Kakashi-sensei la puso nerviosa de nuevo con la misma rapidez sin mirarla dijo oye Sakura-cha sabes que tienes que hablar con alguien después de realizar tu primer asesinato ya sea conmigo o con uno de los consejeros las manos de Sakura se cerraron sobre la delgada cubierta convirtiéndola en una masa de arrugas en su regazo arrugas que se dispuso a alisar meticulosamente mientras relajaba su agarre si dijo muy suavemente iba a dejarte decidir dijo Kakashi-sensei cuando estuvieras listo pero después de la última batalla en el puente bueno con ese tipo de coraje temerario no podía garantizar que con el tiempo no sonrieras durante la entrevista casi le provocas un ataque al corazón a sensei por un momento Sakura se estremeció como si le hubieran dado una bocetada porque si bien no sabía si podría soportar contarle a un extraño sobre esas batallas desesperadas el coraje realmente no había jugado ningún papel en ello tenía miedo Kakashi-sensei lo sé pero independientemente de lo que pienses no es algo de lo que debamos avergonzarnos se necesita cierta sabiduría para reconocer que hay algunas peleas que simplemente no se pueden ganar y es valentía actuar de todas cienas no te quedaste paralizada ni esperaste a que yo te salvara y si fueras una cobarde no te habrías llevado a Tazuna contigo señaló no habría sido mucho más fácil escapar por tu cuenta Sakura todavía se negaba a mirarlo no confié en que me salvaras admitió no sin culpa ella se sorprendió cuando Kakashi-sensei se rió entre dientes reconocer que tu Hounin-sensei también es humano es un paso normal en el proceso de crecimiento tú simplemente te diste cuenta un poco antes que la mayoría y para ser justos puede que haya sido un poco brusca en nuestra última conversación casi te dije que no dependieras de mí en la misma conversación en la que dije que vendría corriendo a salvarte sin embargo tienes una nota máxima en tu ejecución del Genjutsu esa admisión hizo que Sakura lo mirara de reojo pero él solo pasó una página eso era irritante y reconfortante a la vez en el sentido de que ahora que sabía cómo era un Kakashi-sensei totalmente atento no estaba segura de querer volver a atraer toda su atención así que volvió a centrar su atención en sus manos que habían vuelto a ensuciar sus sábanas esta vez en lugar de alisarlas se limitó a mirarlas sin comprender Kakashi-sensei pareció tomar eso como una invitación estoy seguro de que en la academia te han dado muchas lecciones sobre la diferencia entre la iniciativa personal y actuar bajo órdenes una se refleja en ti la otra en la aldea tú eres responsable de una cosa y el locaje de la otra siempre que tu comportamiento se ajuste a las pautas del código de conducta Shinobi y la acción que hayas tomado se ajuste a los parámetros de tu misión no hay ningún tribunal de justicia en Inokuni que acepte ninguna acusación contra ti pero hubo una pequeña pausa y un suave crujido cuando finalmente cerró el libro eso no cambia el hecho de que no hay ninguna ley lo suficientemente poderosa como para permitirte escapar del juicio de tu propia conciencia o una que te evite el juicio de los demás había una amargura antigua y pesada allí algunas personas lo resuelven uniendo su conciencia a sus órdenes otras aprenden a no preocuparse y otras siempre se preocuparán demasiado pero déjame decirte esto Sakura-chan en esta misión no has hecho nada de lo que avergonzarte esa declaración tranquila y directa pareció quebrar algún tipo de determinación en ella estaba casi gritando cuando dijo prendí fuego a un hombre lo cubrí con alquitrán y luego le prendí fuego y sus gritos todavía los puedo oír en mis sueños pero ni siquiera eso lo detuvo simplemente siguió avanzando como si fuera una especie de monstruo con su carne burbujeando y descascarándose y simplemente avanzando y el fuego no se apaga y él iba a matarme y Kamisama todavía puedo ver sus ojos y yo lo maté y a su compañero y al hombre del yate se giró enfadada hacia Kakashi-sensei ignorando la forma en que el giro le hacía doler la herida en la clavícula hacía que todo le doliera y le ardiese pero él solo la miraba pensativo los mataste porque ellos querían matarte a ti y a Tazuna que no había hecho nada peor que interponerse en el camino de la avaricia de un hombre y tal vez hubo algo de alivio cuando ellos murieron pero no te propusiste hacerlo porque encontrarás alegría o placer en ello nada de eso te convierte en una mala persona Sakura pero el fuego incluso ahora creía poder olerlo a Alkitán grasa y carne cocinándose y una breve ola de calor imaginario golpeó su piel incluso a muchos Hounin no les gusta usar el fuego como algo que no sea una distracción la interrumpió Kakashi no es una forma muy limpia de matar ni honestamente muy efectiva sin un jutsu muy fuerte o una preparación especial pero trabajaste con lo que tenías de nuevo no hay vergüenza en eso no pienso menos de ti por haberlo hecho pero si hubieras dejado que mataran a todos en ese puente eso te habría convertido en basura a veces tenemos que tomar decisiones que no nos gustan pero creo que tomaste la decisión correcta y ahora con suerte hemos ganado suficiente indulto para que puedas tomar otra decisión aunque una parte de mí aplaude tu disposición a lanzarte desde lugares altos con un conocimiento poco óptimo de la manipulación del chakra creo que podemos hacer algo al respecto dijo con los ojos arrugados en esa diversión familiar y ligeramente condescendiente suya podría ayudar ofreció en una voz mucho más suave con los sueños muy muy lentamente Sakura asintió ese momento no se había dado cuenta de que estaba llorando otra vez pero cuando fue a secarse las lágrimas se estremeció tienes la nariz rota le recordó Kakashi sensei se te ha bajado un poco la hinchazón pero aún estará muy sensible parece que también podrás dormir hasta tarde durante los próximos días luego la deó la cabeza y su pupila visible se deslizó hacia la pantalla que había indicado antes no es muy agradable escuchar a escondidas Sasuke especialmente cuando deberías estar durmiendo su voz había sufrido un cambio de tono completo mucho más dura y aguda que cuando se dirigía a Sakura Sakura se quedó paralizada y un silencio expectante llenó la habitación roto cuando Sasuke Kun que todavía lucía muy maltrecho pero ni por asomo tan exhausto se movió alrededor de la pantalla sus ojos se deslizaron acusadoramente de Kakashi sensei y a Sakura quien agachó la cabeza y deseó tener su Shemak desafortunadamente probablemente había seguido el mismo camino que el resto de su ropa lo que sospechó que significaba que había sido destrozada ¿de qué estás hablando? preguntó con brusquedad ¿qué pasó? cuando Sakura y Kakashi sensei se quedaron en silencio él entrecerró los ojos me desperté cuando escuché a Sakura gritar sobre prenderle fuego a alguien acusó no puedes fingir que eso no es nada Kakashi sensei lo miró fijamente durante un largo momento luego su mirada se deslizó hacia Sakura con una expresión que ella no pudo descifrar antes de abrir nuevamente su libro en una clara indicación de que tenía la intención de ignorarlo pero no se fue la mirada de Sasuke Kun resultó ineficaz contra la formidable barrera que representaba la habilidad de Kakashi sensei para pasar por alto las cosas que le resultaban irritantes por lo que sólo le quedó un objetivo a pesar de la fuerza de Sasuke Kun y de haberlo enfrentado en prácticas de combate una o dos veces Sakura nunca se había sentido amenazada en su presencia pero el mundo era un lugar diferente hoy porque ahora encontraba la mirada de Sasuke Kun invasiva y no deseada Sakura dijo en un tono que era una demanda tácita y por primera vez Sakura consideró negarle algo que quería de alguna manera sin embargo lo que Kakashi sensei había dicho llegó a su mente que si esperaba mentiría con una sonrisa todavía no creía que eso fuera cierto pero tal vez creía que con cada día que pasara se volvería más difícil hablar de eso y sabía que no quería pasar toda su vida sin hablar nunca de eso el otro día cuando estaba vigilando a Tazuna empezó torpemente encontrando extraño que hubiera pasado tan poco tiempo gato hizo que dos de sus hombres intentaran volar el puente y a todos los que estaban en él los ojos de Sasuke Kun se abrieron pero ella no estaba de humor para disfrutar de tener su atención yo los detuve su mirada volvió a su regazo el primero él había barriles de alquitrán esperando a ser llevados al puerto y yo solo solo estaba pensando en correr en mantenerlo alejado hasta que Kakashi sensei pudiera venir pero entonces él estaba allí y le arrojé uno de ellos el alquitrán se esparció por todas partes pequeñas motas rojas y brillantes de donde se había quemado cubrían sus brazos y habían hecho agujeros en su ropa y luego usé la bengala no pensé realmente solo quería que se detuviera y la bengala ella tragó saliva con fuerza el magnesio ardiendo encendió el alquitrán pero él siguió viniendo así que cuando intentó apuñalarme volví uno de sus cuchillos contra él me quedé con el otro eso es lo que solía hacer para matar a su compañero hoy seguí pensando que lo quería que hubiera sido útil un filo cortante en lugar de punzante hoy cuando vi a los mercenarios supe que no podíamos quedarnos en el puente así que llevé a Tazuna tenía la intención de escapar a la barcaza pero los contrabandistas debieron haber lo único que había era el yate de Gatm ni siquiera sé por qué pensó que tenía que dejar hombres para protegerlo excepto que tal vez tenía la intención de ver la batalla y luego dejar al resto de sus matones atrás para hacer la limpieza mientras él hacía algo más no lo sé había tres de ellos uno de ellos tenía una espada su mano se movió lentamente hacia su clavícula pero en su lugar agarró su brazo superior y yo les impedí matar a Tazuna después después Tazuna puso en marcha el motor y nos llevó hasta el puerto ya sabes el resto después de eso fue muy duro si hubiera sido un informe de misión simulado que había entregado en la academia la habrían calificado mal por la falta de claridad y detalle pero era todo lo que podía soportar y tuvo mucho cuidado de no mirar a Sasuke-kun pero después de que el silencio se prolongó algo en ella logró armarse de valor y lo miró por debajo de las pestañas lo encontró mirando fijamente a Kakashi-sensei lo sabías dijo con tono acusador y aún así la obligaste a salir a hacer guardia contigo sin molestarte en mencionarlo la mirada de respuesta de Kakashi-sensei fue muy fría casi hostil sí y Sakura lo hizo muy bien si hubiera sido tú habrías esperado que te sacara de tu deber sensei duda que lo hubieras hecho ni tú ni Naruto habían terminado su entrenamiento así que no había ninguna necesidad apremiante de preocuparse por ninguno de los dos Sakura lo hizo mejor con tiempo para resolver las cosas por su cuenta sin tener que preocuparse por sus compañeros de equipo los ojos oscuros de Sasuke se volvieron hacia ella algo le decía que esperaba que refutara a Kakashi-sensei pero por muy malo que hubiera sido regresar al puente cuando imaginaba quedarse atrás era peor porque Naruto era incapaz de dejar las cosas así y porque habría sido como hablar de la batalla cada día que permanecía dentro de la casa resguardada y protegida solo se volvería más difícil cuando finalmente tuviera que salir de nuevo y aunque todavía le quedaban algunos sueños preciados una parte de ella estaría anclada para siempre en la realidad de que habría llegado el momento en que tendría que irse no había ninguna parte de ella que hubiera disfrutado de esos últimos días nada de esa euforía de victoria que había acompañado a los entrenamientos en la academia solo una profunda sensación de alivio por haber sido ella la que había sobrevivido no quería volver a hacerlo pero lo haría las razones eran un enredo que ni siquiera ella entendía del todo la decepción de sus padres si dejaba el trabajo ahora la pérdida de prestigio que sufriría cuando hoy no se enterara el simple hecho de que si no era una shinobi nunca volvería a ver a Sasuke-kun y sobre todo la sensación de que era demasiado tarde para escapar las pesadillas ya eran parte de ella incluso si se marchaba ahora se adentraba en la niebla y nunca miraba atrás solo la perseguirían por el resto de su vida pero si se quedaba habría gente que podría facilitarle las cosas aunque fuera un poco civiles como Masa y Tazuna sus compañeros de equipo y de vez en cuando Kakashi-sensei Yoi tragó saliva de nuevo aliviando un poco la presión en su garganta lo hice bien Sasuke-kun la sorpresa se dibujó brevemente en su rostro antes de que su expresión habitual la desapareciera ah concedió después de una larga pausa su sonrisa era débil pero presente la de Kakashi-sensei era más evidente cuando se puso de pie y se estiró bueno supongo que iré a comprobarlo y me aseguraré de que Naruto no se haya metido en ningún problema estaba haciendo un berrinche cuando Sasuke te atrapó y luego prácticamente se desplomó sobre ti la doctora tuvo que echar a todo un escuadrón de clones de Naruto antes de poder tratar a alguno de ustedes Sakura miró a Sasuke-kun y descubrió que tenía un robot en la cresta de sus pómulos y las puntas de sus orejas estaban rosadas debido a la forma en que resultaron las cosas el médico está haciendo todo por bono así que tan pronto como los dos puedan regresar a casa de Tazuna sin colapsar en el camino estaremos esperando Naruto y yo nos encargaremos de las cosas hasta entonces y luego se fue en un remolino de humo y hojas dejándola sola con Sasuke-kun estaba acostumbrada a sentir una sensación de excitación cuando las circunstancias conspiraban para dejarlos solos pero ahora casi deseaba la familiar visión de su espalda mientras se alejaba se sentía mal y probablemente se veía mucho peor pero en lugar de eso él se acercó un poco más y la miró desconcertantemente ¿por qué no dijiste nada en el desayuno esta mañana? Sakura giró la cara y se quedó mirando la silla vacía de Kakashi-sensei no quería hablar de eso admitió en voz baja eso provocó un ruido de frustración pero afortunadamente se calmó debe doler dijo torpemente después de otra larga pausa Sakura hizo un sonido bajo de acuerdo ojalá no te hubiera contado que te atrapé y luego me desplomé murmuró lo único que tiene a su favor ese idiota es resistencia eso la hizo reír de lo que se arrepintió inmediatamente pero logró controlar una vez más el impulso de investigar sus puntos pero atrajo la atención de Sasuke ¿qué tan grave es? exigió hizo un gesto con el hombro sano para encogerse pero tuvo que convertirlo en un gesto con las manos todo parecía tirar de él Kakashi-sensei se fue sin decirme cuántos puntos le habían hecho falta pero creo que el médico me dio muchos analgésicos porque ya no me duele tanto como antes hubo otro gruñido de reconocimiento si quieres volver a dormir un rato ofreció Sasuke-kun te despertaré antes de que oscurezca tanto que te resulte difícil volver caminando a casa de Tazuna la sonrisa temblorosa de Sakura se reafirmó un poco ante eso creo dijo después de una larga pausa para considerar que prefiero irme ahora mientras me siento relativamente alerta pero el efecto del analgésico aún no ha comenzado a desaparecer no se le ocurriría hasta mucho después pero ese lento viaje de regreso fue la primera vez que logró convencer a Sasuke-kun de que la acompañara a su casa y que no se le ocurriría a su casa y que no se le ocurriría y que no se le ocurriría y que no se le ocurriría y que no se le ocurriría